En primer lugar, buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir, tanto los que estáis en sala como los que estáis por el streaming. Os recuerdo que el hashtag del evento de centrales sociales es EGREGALE, en que podéis pintar todo lo que quieras. Bueno, la jornada de hoy es miércoles, que está dedicada casi íntegramente al tema de turismo, astronomía, redes sociales, etc. Y vamos a empezar con Eduardo Rodríguez, que ya lo tenemos por aquí, que es el director general de Cultura y Turismo de La Rioja. A continuación hablará Jaime Izquieri, que le tenemos sentado aquí en primera fila, que nos hablará del futuro de los hosteles, es digital o no es. Espero que no hagas la última vez que te vi, que estuviste ahí. Lo voy a contar en seis horas, no, en 20 minutos lo que cuento en seis horas o así. Y, bueno, espero que no nos hagas lo mismo, porque es que estuvo genial. Luego nos hablará Celo de la importancia de las redes sociales en la industria del vino. Luego tenemos un pequeñito descanso y después del descanso hay una mesa redonda, donde vamos a hablar de gastronomía, redes sociales, etc. Donde tenemos a Francisco Fuentes de Alimentos de Medadín, a Sonia Andrino, que es la redactora jefe del norte de Castilla, estará también Jaime y Celo, que ya les he presentado antes. Y por último tenemos a Alex Rodríguez y a Trevia, que nos va a hablar de turismo y redes sociales en un entorno omnicanal, que ellos nos hablaron de la omnicanalidad, nos habló Isidro, y Transmedia, que también nos habló Isidro del tema Transmedia, en constante transformación. Y luego os contaré un poco qué es lo que vamos a ver mañana. Bueno, la primera ponencia nos la va a dar Eduardo Rodríguez, que ya digo es el director general de cultura y turismo de la comunidad de La Rioja, al que en primer lugar quiero dar las gracias por haber madrugado, pues han levantado a las 5 de la mañana para venir aquí a la Valle de los Líos y hay que darles las gracias con su compañera Sandra, que está al fondo. Y luego, bueno, darle las gracias, que es una cosa que no se la he dado yo creo que en persona, o sea que yo estuve hace un año, año y pico, presentando un libro mío en Logroño, y él tuvo la amabilidad, la deferencia de presentarme el libro, el libro, además, fenomenal, me vendió mejor que mi madre, yo creo. Bueno, pues nada, comenzamos con Eduardo y que nos va a hablar de las redes sociales para posicionar un destino, La Rioja. Yo voy a tirar un poco piedras contra nuestro tejado. Bueno, a mí me parecen un ejemplo a seguir, o sea, desde el punto de vista de comunicación, sobre todo en el tema del vino, ayer hablábamos con Ángela, con la presidenta, de que qué envidia nos dan los de La Rioja, digamos, con la proyección internacional que tienen. Aquí tenemos muchísimas denominaciones de origen, tenemos buen vino, pero ellos lo venden mucho mejor. Y no solo venden mucho mejor el vino, sino yo creo que todo el tema gastronómico, todo el tema cultural, todo el tema de turismo y demás, bueno, yo creo que podemos aprender mucho de lo que hacen en La Rioja y copiarles en el buen sentido de la palabra, incluso establecer sinergias entre nosotros, Eduardo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Yo desde luego tengo que agradecer aquí a empresarios de Valladolid y concretamente a Alfredo Vela, pues que nos proporciona esta oportunidad de presentar nuestro destino. Desde luego, La Rioja es una casa abierta a todos vosotros y os esperamos siempre que queráis acompañarnos para una escapada o para unas vacaciones. Probablemente no solo por modestia, sino porque realmente es una región muy, muy pequeña, que sí que tiene una gran marca a nivel internacional, que es La Rioja. Y en este caso, que no es solo de nuestra región, sino que lo compartimos con la parte del País Vasco, por Rioja a la Besa, o también Navarra, pues esa gran denominación de origen que aglutina nuestros vinos, pues finalmente, desde el punto de vista turístico y para poderlo utilizar en redes sociales, pues nos ha dado lugar que utilicemos el eslogan como La Rioja, la tierra con nombre de vino, que nos permite posicionarnos. Yo soy bastante más modesto porque considero que tenemos muchísimo que aprender y siempre que vengo a Valladolid, o estoy en vuestra región, pues me encuentro con maravillas de las que todos tenemos que ir internalizando y que probablemente nuestro mayor problema es el tamaño. La Rioja tiene tan solo unos 315.000 habitantes. Luego, fijaros que somos con respecto a Castilla y León, tenemos 174 municipios y a nivel de turismo sí que estamos batiendo récord históricos, pero estamos en 835.000 turistas en el 2017 y en torno a 1.600.000 pernoctaciones. Como os ocurre a vosotros, somos una comunidad interior, con lo cual no estamos dentro de esa línea estratégica de lo que es nuestra marca país de sol y playa y al lado de esos grandes números que nos pueden ofrecer, me voy a ir poniendo de pie porque creo que me encuentro bastante más a gusto, que nos pueden ofrecer, pues como son determinadas ciudades solo como venidor o grandes comunidades, pues estamos lejos de aquello que tenemos como capacidad de carga, que solemos decir a nivel de turismo como destino. A nivel de redes sociales y de todo aquello que vosotros estáis trabajando a lo largo de estos días, voy a tratar de hacer una visión general. Como director general de cultura y turismo y dentro de lo que es mi formación y mi pasado, desde luego no soy un experto en redes sociales, es más, todo aquello que era a nivel personal mío, LinkedIn, Facebook y determinados elementos los he tenido que dejar un poco apartados, no porque no considere que está buena parte de aquello que es el futuro, pero en estos momentos me tengo que concentrar exclusivamente en tres elementos a nivel tecnológico. El correo electrónico que de vez en cuando, a pesar de que lo combine con mi secretaria, me cuesta poder atender la carga que tengo de cultura y de turismo. El WhatsApp que lo utilizo en la parte de inmediatez a nivel personal y las llamadas de teléfono que sigo teniendo, pues en este caso que hace. Y vamos a ir entrando ya. Quería comenzar pues realmente con lo que son nuestros dos grandes portales, lariojaturismo.com, sería aquel de referencia, o también utilizamos visitlarioja.cn, que es nuestro portal para los mercados asiáticos y concretamente en China. El primer portal tiene una peculiaridad, volviendo hacia ahí, y es que utilizamos lenguaje semántico. Yo considero que lo tenemos muy bien posicionado respecto al buscador y que además recoge buena parte de todos los contenidos de hoteles, en este caso restaurantes y de todo lo que son los servicios de turismo. Es la misma tecnología que utiliza el Museo del Prado y además lo desarrollamos, pues en este caso con Nos. Es un portal que en estos momentos, pues tiene en torno a unas 45.000 visitas a lo largo del mes y de contenidos está en más de 20.000 contenidos nuevos cada uno de los años porque concretamente tiene toda la parte de actividad. De redes sociales, pues utilizamos todas ellas, más los canales Weibo y WeChat que hemos abierto en la parte de China. Nuestro hashtag es larriojapetece y realmente la columna vertebral en la que nos basamos, pues recoge básicamente esos aspectos, que no son muy diferentes a cualquiera de las comunidades. Nosotros aquí, pues hablábamos hace un momento de Rioja, pero vosotros tenéis Rivera del Duero, Rueda y otras denominaciones, en este caso pues con experiencias enoturísticas enormemente interesantes y además muy diferenciadoras. La primera línea es enoturismo y gastronomía y buena parte de nuestros contenidos prácticamente a diario están centrados en esos dos ejes vertebrales, aprovechándonos también de aquellos que tenemos muy cercanos y son muy grandes y además impactan muy positivamente nuestro destino como es el País Vasco y a través del Basket Culinary Center, pues qué es lo que están haciendo como marca, ya que es una región la nuestra en la que los productos en los que se basa la gastronomía y buena parte de esos cocineros de Estrellas Michelin, más todo lo que genera la escuela de gastronomía, pues en este caso están invadiendo o haciendo marca en calles como algunos de vosotros conoceréis, ya habéis tenido la experiencia, como la calle Laurel, que están continuamente presentes y haciendo cada uno de los elementos del sector privado, pues en este caso bastante ruido y generando una buena experiencia a nivel de turismo nacional y también internacional. El otro gran eje es la cultura y patrimonio y sobre todo basándose en los monasterios de Suso y de Yuso como cuna del español y centrándolo también en determinados elementos que nos han ido dejando desde el punto de vista histórico, como puede ser Santa María la Real de Nájera, en este caso con el reino de Nájera, Pamplona y toda la parte de Reconquista y con algunos de los elementos que tiene como la tracería maravillosa de estilo plateresco, del claustro de los caballeros y buena parte de las actividades que se van haciendo ahí. El camino de Santiago y concretamente en su tramo francés es parte histórica, pero también unido a los caminos del norte hacia el País Vasco o lo que denominamos el camino jacobeo del Ebro que nos conecta con Cataluña y para nosotros es un elemento enormemente prometedor de, en este caso, internacionalización del destino pues porque hemos comprobado que en estos momentos pues coreanos estamos en torno a unos 5.800, 6.000 y además creciendo y simplemente por una publicación, por un libro y por una moda dentro de este país y generando una experiencia que nos va conectando pues con buena parte de lo que son nuestros socios que son Navarra, La Rioja, Castilla y León en el que colaboramos estrechamente y tenemos determinados productos de ecoturismo que se mueven por el propio camino de Santiago como es Eurovelo 1 y Eurovelo 3 que lo estamos llevando con la Dirección General de Turismo aquí y acabando pues en este caso Eurovelo 3 como Ruta de los Peregrinos con Galicia hasta llegar a Santiago de Compostela pero conectándonos también a través de vuestro territorio con la Ruta de la Plata y concretamente con Extremadura y con Andalucía El otro eje es turismo rural, activo y de naturaleza finalmente turismo deportivo y empezamos a trabajar de forma tímida en dos aspectos presentar nuestra región con cuáles son esas compras singulares que no las puedes hacer en ningún otro lugar del mundo más que en La Rioja al fin y al cabo considero que tenemos todos la batalla perdida de lo que es el turismo de compras cuando estamos hablando de grandes firmas y lujo porque en este caso probablemente es Francia el que tiene una marca a nivel de todos los órdenes y nos hemos centrado más en todo aquello que es artesanía o aquello que es experiencia única para llevarte y esos regalos para compartir cuando vuelves con tus amigos y con familia de embutidos, gastronomía, quesos, vino, mantas o determinados productos que son como muy de autor y el turismo más toda esa parte de convenciones, congresos y reuniones si nosotros lo trabajamos desde el punto de vista y teniendo esos seis ejes que prácticamente es lo que hasta en muchas de las ciudades podemos construir y lo vamos abordando con múltiples marcas pues nos encontraríamos que los mensajes probablemente no llegan a nada en estos momentos estamos en una fase estratégica de reunificación de los mensajes aunque siempre están bajo el mensaje de en La Rioja puedes vivir todo ese tipo de experiencias cuando estás yendo a hacer un negocio cuando estás visitándola y además de ese congreso de esa reunión del negocio pues vas a tener una parte digamos mucho más de ocio pero centrándolos básicamente en La Rioja tierra con nombre de vino y en determinados momentos con campañas como la última que hemos tenido reencuentras sensaciones que tu día a día no te va a dejar poder disfrutar luego vive ese estilo de vida que es mucho más mediterráneo de nuestro país de Slutlight es decir, come bien bebe bien descansa encuéntrate con gente amable comparte un territorio que va a tener una parte rural y además que va a ser muy auténtico y que se parece muchísimo a lo que es vuestra región respecto de redes sociales lo primero que tengo que decir es que nos queda muchísimo por aprender y además en este caso por interiorizar el mayor esfuerzo que nos están costando en la parte de redes sociales ha sido pasar de las redes sociales típicas en español a atenderlas pues en estos momentos las atendemos en francés inglés, alemán y en chino empezamos con el asesoramiento de una agencia online de una OTA concretamente fue Kanji en el que nos estuvimos adaptando con ellos y con una persona del equipo de la Rioja Turismo concretamente pues para interiorizar la cultura y el tipo de fotografías y de mensajes que se requería en cada uno de los países y tras una primera etapa decidimos interiorizarlas luego ahora se llevan desde la propia sociedad la parte de las redes sociales chinas pues aquí teníamos un problema añadido y es tenemos un socio en China en el que se ha creado el canal del portal web y las redes sociales porque hay que darlas de alta mandamos las fotografías nos ponemos de acuerdo en la parte de los mensajes y ellos se ocupan de la parte de atención China es un monstruo pero de vez en cuando tienes que tener impresiones y visualizaciones y aquí lo que habíamos colaborado era pues con la principal agencia online los que más venden viajes que es concretamente Setrip y lo que lo que tenemos es un acuerdo de desviación de tráfico o que nuestras redes de aquello que estamos empezando que son relativamente muy nuevas las creamos concretamente en el a finales del 2017 las presentábamos este 2018 en Fitur pues que se vayan viendo de vez en cuando pues ya vamos haciendo pues unos balances que son realmente pues en este caso prometedores respecto de los seguidores en Facebook pues como a un director pues todo le tiene que parecer poco y a mí 30.277 seguidores pues me parece poco por mucho que tengamos 10 millones de impresiones o un alcance total de 4.685.000 ¿Cómo estamos tratando de mejorar este tipo de resultados? Pues con algunos de los programas que hemos creado probablemente nuestra acción más innovadora para este año es que la apertura de la gira de Oxígeno de Malú y todo el videoclip lo hemos grabado en La Rioja seguramente con Sony Music Internacional pues ya nos garantizaremos 10 millones o 15 millones y se va a ver pues realmente lo que es el territorio se ha grabado íntegramente con la artista allí es la principal canción que abre su disco y además pues para ir anticipando todo ello tenemos desde luego cuando no estamos hablando de un destino porque a mí no me importa reconocerlo aquí cuando damos información oficial y institucional nos falta todo cuando estamos hablando de gastronomía no podemos recomendar a un cocinero sobre otro podemos meter una fotografía bonita de un plato cuando estamos hablando de un hotel podemos presentar las instalaciones pero no decimos que se vaya a ese hotel cuando estamos presentando una bodega estamos presentando la experiencia pero además de una forma de vez en cuando demasiado institucional y demasiado rígida de ahí que algunos de nuestros deportistas olímpicos algunos de los guitarristas como nuestro embajador cultural del año 2018 es Pablo Sáenz Villegas que está reconocido a nivel internacional como el alma de la guitarra y que habitualmente tiene una gira en 40 países pues nosotros tengan pues Malú creo que en estos momentos tiene dos millones y pico de seguidores dentro del Face y lo que estamos tratando es de permeabilizar entrar de forma amable de forma natural el destino pues hacia esos elementos yo de vez en cuando ya el número a pesar de que llevamos un sistema de ir viendo cómo crece me importa menos y me importa bastante más que se genere conversación o que se compartan no obstante en la parte que nos va tocando como dirección pues es uno de los elementos concretamente seguir en Twitter tenemos 47.100 seguidores las interacciones totales pues fueron de 22.217 en YouTube pues suscritos exclusivamente 748 las visualizaciones 62.000 el tiempo de visualización pues 93 con 93.000 pues minutos será con una evaluación media de 1,29 en nuestro canal de YouTube pues lo marco ahí Instagram hemos empezado de forma pues bastante tímida 6.617 seguidores con una evolución pues en este último año pues ha sido del 110% abrimos un nuevo canal de WhatsApp en este caso para nosotros era una parte como reto no solo como lista de distribución que además entra en la parte de WhatsApp que es muy familiar muy de tus amigos pues queríamos que no fuera invasivo mandamos exclusivamente un mensaje y lo estamos utilizando sobre todo para algo que las redes sociales nos daban problemas y es que queríamos realizar concurso y con el grupo de WhatsApp pues es bastante sencillo y sobre todo para que se pudieran vivir determinadas experiencias en bodega en hotel o de vez en cuando lo que sorteamos también son unas entradas para uno de los conciertos para dos personas concretamente en estos momentos solo tenemos 277 contactos lo hemos abierto hace muy poco y lo que sí que nos encontramos es que el público y el perfil es un público bastante joven que como además le llega algo de la agenda del fin de semana o de las actividades pues es un buen mecanismo y que de vez en cuando nos comparte fotos y noticias a través de sus redes sociales con la parte de WhatsApp respecto a nuestro hashtag a nivel internacional es visitlarrioja y algunos de los datos en este caso pues más importantes en el canal de Cetriz en China pues hemos tenido un millón de visualizaciones durante el primer cuatrimestre del año finalmente recorremos un camino bastante más rápido en estos monstruos asiáticos que realmente aquí cuestión distinta es que parte de aquello que estamos haciendo a nivel de huella digital posteriormente se tiene que convertir en este caso pues en visitas asiáticos en la Rioja y ahí contamos con una gran desventaja que desde luego un chino cuando se va a mover desde el punto de vista internacional lo primero que quiere conocer determinadas urbes o destinos que son muy importantes y competir con París Roma Barcelona Madrid pues no está dentro de el ideario además en los servidores chinos pues tenemos 210.024 visitas en la web de Visit La Rioja en tan solo un cuatrimestre y las consultas sobre todo están siendo el 50% orientadas a enoturismo y a patrimonio y el 30% pues ya se van fijando en la parte de gastronomía y naturaleza posteriormente les siguen esas experiencias de turismo activo que cada vez son más ricas en cada uno de los destinos con respecto a las redes sociales hemos abierto las dos WeChat y Weibo además del canal equivalente a Youtube que aparece posteriormente el nombre y nunca me acuerdo de ellos y los balances los estamos considerando muy positivos en tan solo tres meses en una de ellas han sido 281.000 interacciones y en la otra 208.995 y la parte de desviación de tráfico de Setrip a estos canales está aún sin hacer la campaña la estamos acabando de limitar y de firmar ahora y nos adaptamos totalmente al calendario de vacaciones de China que va a ser en la parte del otoño y sobre todo en esa semana de enero con respecto a los contenidos multilingües para el público internacional pues nosotros teníamos muy claro que es una estrategia que teníamos que desarrollar porque si tomo los 840.000 turistas del 2017 tan solo un 15% son de carácter internacional con lo cual tenemos un recorrido importante y además con otra característica muchos de los turistas internacionales que se mueven en los territorios contribuyen a desestacionalizar es decir sobre todo van a ser alojamientos entre el lunes y el viernes y no tienen los problemas que tenemos a nivel de turismo nacional en el que todas nuestras escapadas o nuestro momento de movernos son en ese mes de julio o de agosto en función de vacaciones más cortas y las escapadas que vamos haciendo a lo largo del año los contenidos que estamos desarrollando que en este caso pues está siendo con recursos bastante limitados ya que somos muy pequeñitos y tenemos un presupuesto para turismo que se limita exclusivamente a cuatro millones y medio de euros al año está siendo con una persona pues a tiempo completo para redes sociales internacionales y otra persona que lo comparte con el portal web para las redes nacionales y se basan básicamente los contenidos en que sean de calidad que vayamos incluyendo solo determinadas actividades relevantes y además que estén muy actualizados y cuando estoy hablando de contenidos a nivel institucional primero hacemos prevalecer los mensajes de aquello que nosotros son recursos y concretamente el gobierno de La Rioja gestiona dos recursos para la parte de invierno la estación de esquí de Valdezcaray y para lo que es el verano un centro de paleoaventura que se denomina Barranco Perdido en el que está justamente al lado de los yacimientos dignitas y en el que el tema monográfico va a ser la diversión en familia a través de tirolinas el baño para el verano y en este caso sentirte un auténtico paleontólogo y poder visitar los yacimientos que es en un pueblecito que tan solo tiene 170 habitantes y en el que tenemos un parque pues que probablemente va a estar entre 80.000 y 100.000 visitas al año de personas que van a ir a divertirse y que en este caso pues genera trabajo y arraiga población respecto a esas herramientas pues trabajamos con una página web multidioma no al nivel de aquello que tenemos que hacer porque de vez en cuando en cualquier destino pequeñito no somos algunos de los componentes del sector hacerle entregarnos materiales en español y en inglés en francés y en alemán o en chino y cuando a ti no te proporciona este tipo de recursos ya te metes en un bucle de traducciones que es un auténtico problema no solo de costes sino que estás utilizando un material externo así que lo estamos trabajando exclusivamente en nuestra parte con folletos individualizados estos sí en idioma para que se puedan descargar de las páginas web con el mantenimiento de las redes sociales que en este caso pues estamos bastante satisfechos de aquello que estamos aprendiendo sobre todo esto es como un máster en el que cada uno de los días que te estás enfrentando a algo pues es una forma pues de aprender y investigando pues algunos de los influencers o de las asociaciones que nos permiten ir llegando poquito a poco cada vez más lejos respecto a los resultados en inglés francés y en alemán en el que llevamos escasamente un año y medio pues ya prácticamente un millón de impresiones el engagement 29,5K y los clips de enlace pues en este caso solo han sido 792 la parte de estética pues se parece bastante pero seleccionamos de vez en cuando qué tipo de fotografías queremos introducir en cada uno de los idiomas en la parte de diferenciación de exclusivamente las dos redes que utilizamos que son Facebook y Twitter pues tenéis ahí los datos que presentaban la parte del agregado además de vez en cuando con nuestra marca pues aparecen otro tipo de portales o páginas web que llevan sus caminos paralelos pero también son muy institucionales por ejemplo el Rioja y los cinco sentidos ya desde hace diez años apostamos por lo que es el vino el etnoturismo mezclarlo con todas las disciplinas artísticas y que además pues las bodegas sean los templos de esa parte de experiencias en este caso es el Rioja y los cinco sentidos el que lleva toda esa parte de gastronomía y de determinadas experiencias en bodegas en nuestras bodegas se puede disfrutar de ballet ir a escuchar música en directo hacer un taller de pintura con tus hijos por la mañana o artístico y ver una representación teatral etcétera etcétera hay desde música muy clásica y en este caso con tenores o sopranos y con un programa en el que cada una de las bodegas que colabora en este caso con la institución con el gobierno de la Rioja pues está buscando su diferenciación ya nos encontramos que además cada uno mira qué parte de los recursos o de historia y cómo puede unirse a leyendas de ahí que tengamos que algunas de las bodegas pues presumen de ser la única bodega de estar en pleno camino de Santiago o tener las ruinas de un monasterio que finalmente se convierte en el principal polo de atracción cuando hacen después su parte de visualización y difusión de información pues por ejemplo en Inglaterra nuestro parque de paliaventura pues es el que mostramos ahí su página web está dentro de nuestro portal pero además también esenta para aquellos que lo puedan ver y nuestro último proyecto que además pues es prácticamente una primicia que lo presentamos mañana en la Academia de Cine de Madrid es que no contábamos con una filcomisión con una oficina de atracción de rodajes sí que desde la Rioja Turismo contábamos con imágenes que íbamos comprando a determinados profesionales con concursos que también convocamos y en el que a los premiados posteriormente además del premio se les compra los derechos de imagen de esas fotos pero no contábamos con una oficina formal de atracción de rodajes para nosotros a pesar de que la presentemos mañana oficialmente llevamos ya trabajando con una persona a tiempo completo durante estos cinco meses sí que va siendo esta creación de la oficina un elemento muy importante y además que esté dentro de la propia sociedad tenemos necesidades de vídeos muy cortos los formatos que estamos yendo son a 20 o a 45 segundos para la parte de redes sociales y de vez en cuando no teníamos ese material no lo teníamos ni a nivel fotográfico ni además habíamos tenido una productora o a jóvenes freelance que nos hicieran y en estos momentos con los drones tenemos imágenes espectaculares nos estamos dotando de ello de las líneas que no teníamos pues de generar un primer material que podamos utilizar como acciones más innovadoras por presentar algunas nos marcamos presentar a la rioja que denominamos de cuento y en este caso lo hicimos a través de una niña bloguera que nos contaba en primera persona su destino la niña con su familia enormemente cuidada contándonos qué es lo que quería hacer tiene 6 años y tenemos ahí a Teresa las personas alcanzadas de una forma en el que no hemos hecho inversiones en publicidad a través de Face ni nada de ellos pues han sido 128.000 reproducciones del vídeo 47.000 las interacciones 3.563 y los clips de publicaciones 6.685 hicimos un concurso en la rioja en otoño para que se fotografiara fueron 352 personas con 515 fotos subidas consideramos que todo esto pues va aportando y sobre todo nos va enriqueciendo en estos momentos tenemos la rioja que para si alguno de vosotros os apetece participar el único requisito que ponemos es que la fotografía hay que tomarla hasta el 21 de junio que se acaba la primavera en la rioja pues podéis concursar en la rioja primavera del patrimonio cultural nuestros premios son en metálico y además también pues con experiencias en la rioja y tenemos un programa de embajadores tenemos un programa de embajadores que lanzamos el 28 de noviembre nuestro primer embajador es Pablo Sáenz Villegas tiene una serie de ventajas comerciales le hemos querido dar también a ser de embajador requiere estar muy activo o meterte en la acción hay que rellenar los campos y en este caso pues empezar a compartir en redes sociales o ir llevando el nombre de la rioja y nosotros le hemos puesto muchísima ilusión no vamos a exigir que los embajadores sean exclusivamente riojanos este año ya veis con la madriña con Malú vamos a hacer una de las acciones y está muy cercano a este apartado de ser embajador y lo identificamos y lo tomábamos en este caso como embajador porque teníamos las ganas desde dentro de una sociedad pública en el que de vez en cuando no hacer nada pues es bastante sencillo porque nos genera poco problema no hay críticas no te dicen por qué has elegido a este o por qué a otro pues teníamos muchísimas ganas de presentar a la rioja a través de lo que era la música de la cultura Pablo pues como lo tenemos muy cercano sabíamos que iba a tener más de 40 países de actuaciones este año y que además pues se siente de donde ha nacido muy riojano y era el momento de llevar un poco su banderita hoy estamos hablando de la parte de redes sociales o todas esas acciones que denominamos online desde luego todo ello lo vamos mezclando con la parte offline con todos esos anuncios de publicidad pero además de anuncios de publicidad desde luego creemos bastante más cuando nos dedican dos, tres, cuatro páginas y nos hacen un reportaje y hay contenido porque esa parte sí que va a servir inspiracional y desde luego creemos mucho muchísimo en las acciones de promoción directa por eso este mismo mes y a través de socios que consideramos que llevan la misma bandera que nosotros el Instituto Cervantes la OED en este caso de Roma la Embajada de la Santa Sede la Embajada Española pues tenemos durante cinco días cinco acciones en Roma en el que si somos la tierra con nombre de vino desde luego hay una cata especializada en la Piazza Anagona en este caso para blogueros influencers medios de comunicación a través de un sumiller y con lo que son los vinos y ya por no extenderme demasiado y por si queréis que hablemos alguno de algunos de los elementos en el que me hubiese gustado que me hubiera acompañado la persona que habitualmente lleva las redes sociales pero tenía un problema personal en este caso de salud de su familia y justamente hoy no podía estar aquí con nosotros pues os voy a poner unos minutos para que nos conozcáis un poco más el vídeo de nuestro Embajador como no estoy acostumbrado a este ordenador ya lo siento el 7 está bien está bien puesto o no este año el miércoles la rioja y el miércoles 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 como el end abonnés en los ном en los y y el ¡Gracias! 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 Para algunos no suelen decir que un poco largo, pero bueno, yo creo que la música tenía una determinada duración y queríamos tener una tarjeta de presentación, desde luego de buena parte de los recursos de un recorrido de La Rioja. Y además vosotros podemos sacar varios cortes del vídeo, además porque tiene cosas muy diferenciadas. Pues muchísimas gracias Eduardo, y yo os invito que vayáis a visitar La Rioja, que merece la pena además. Los castellanos de aquí nos sentimos muy cómodos, nos sentimos como en casa. Somos los oficios que te lo pasas bien y demás, pero la gente es muy diferente, aquí nos sentimos como en casa. O sea que os recomiendo. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Jaime López Fischeri, hablando de si el futuro de los hoteles es digital o para los hoteles. No sé lo que nos va a contar con este título, porque lo único que hemos pactado era el título, pero el contenido es cosa suya, o sea que a ver qué nos cuenta no Jaime. Gracias. 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 a hacerlo un poco, aunque tengo poquito tiempo, vamos a hacerlo un poquito interactivo en la medida de lo posible. Bueno, yo soy este de aquí, soy Jaime Chicheri. Otra pregunta, ¿cuántos sois hoteleros? Un hotelero, dos hoteleros, una un poco hotelera. Vale, esta charla va sobre todo enfocada a estos cuatro. Apartamentos turísticos, algo relacionado con el alojamiento, ¿vale? Hay alguno, ¿vale? Y el resto supongo que al menos seréis empresarios o estáis en activo, ¿no? Trabajando. ¿Alguien que me quiera contar su historia? ¿No? Vale. Bueno, mi parte, mi participación, pues está muy enfocada al sector hotelero, pero voy a intentar hacerla amena para todo tipo de sectores. Yo soy este de aquí, hace un año me definí porque no sabía realmente lo que era y me defino como un hotel marketing and revenue management entrepreneur, es decir, un emprendedor en hotel marketing y revenue management. También hago muchas otras cosas, es decir, tengo una agencia de marketing digital. ¿Quién se dedica al marketing digital? A las redes sociales. Vale. ¿Quién me conocía a mí antes? ¿Y a Juan Merodio? Vale, vale. Pues Juan Merodio y yo tenemos una agencia que se llama marketing surfer. Luego yo, pues tengo una escuela de formación para hoteleros, una herramienta, pero no voy a hacer mucho spam porque aquí hay poquitos hoteleros y bueno, simplemente que sepáis que tenemos la agencia. Entonces, os voy a contar un año de noticias en 40 minutos, ¿vale? El tiempo que me han dejado. ¿Por qué tengo esta posibilidad de contaros esta aproximadamente un resumen de aproximadamente 200 noticias que he ido recopilando a lo largo del tiempo? Porque yo soy muy friki. Aquí estamos hablando de redes sociales y los que estamos en el mundo de las redes sociales somos muy frikis y hacemos muchas cosas frikis. Entre ellas el video marketing. ¿Quién hace video marketing? ¿Vale? Yo llevo el video marketing a los extremos. Es decir, yo todos los días hago, bueno, últimamente, esta última semana he estado un poquito parado, pero suelo hacer un video de un minuto en el que cuento mi día a día. Trabajo mucho con Instagram Stories. Cuando estaba viendo este mega video, que ya su propio gest creador ha dicho es un video muy largo, digo, ostras, esto tiene un potencial y se me ha encendido la misma bombillita que se le ha encendido Alfredo. Instagram Stories. Historias de un minuto con esa musiquita, con el micro video de cada momento y luego al final un vive la rioja o el eslogan que tengan que utilizar. Ahí sí que me trago ese video. Mientras que ese video completo pues es muy para este tipo de cosas, para Fitur, es decir, el video marketing tiene que ir enfocado a esto. Vuelvo a mi historia. ¿Por qué? ¿Qué hago yo en video marketing y por qué tengo acceso a todas estas historias? Porque yo tengo una estrategia. Esa estrategia es muy sencilla. Yo todos los días devoro la prensa de mi sector, el sector hotelero. ¿Para qué? Para los martes a las siete y media de la tarde hacer un Facebook Live con lo mejor del Revenue Management, la distribución hotelera y el marketing hotelero. ¿Para qué? Para luego ese contenido que me genera mucha interacción con mi público objetivo, transmitirlo, subirlo, lo saco de Facebook y lo subo a YouTube y lo meto en un podcast. Y todo eso lo meto en un post. Y eso me permite tener un contenido de video súper útil que me dura prácticamente toda la semana y me permite tener conexión con mi público y me permite hacer conferencias como esta. Entonces, vamos a empezar a hablar de necesidades porque estamos aquí, entiendo que, para satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo. Seamos hoteleros, seamos empresarios o estemos detrás de una marca relacionada con redes sociales. ¿Hay alguien que no tenga nada de relación con redes sociales ni comunicación? No, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Qué os piden vuestros clientes? Pensadlo un poco. Pregunta más amplia, ¿no? ¿Qué nos piden mis clientes? Pues en una cafetería, pues un café. Pero nos piden más cosas, ¿no? ¿Qué nos van a pedir nuestros futuros clientes? Porque nuestros clientes, cuando nosotros pensamos en nuestros clientes, solemos pensar en alguien como nosotros, ¿vale? Pero no pensamos en la cantidad de perfiles distintos que vienen a nuestros negocios, ¿vale? Generación X, Millennial, Generación Z, Baby Boomers... Tenemos muchos tipos de perfiles. ¿Cuál fue el último gran cambio que hicisteis en base a las necesidades de vuestros clientes? ¿Alguien se atreve a decirme, oye, pues mira, yo sí, yo escucho a mi cliente habitualmente porque en redes sociales hago encuestas todas las semanas de no sé qué y el último gran cambio que he hecho ha sido este. ¿Alguien se atreve a decírmelo? ¿No? ¿Nadie? ¿Estáis paraos? ¿No escucháis a vuestro cliente o sois tímidos? ¿Nadie? ¿Alguien que gestione las redes sociales y diga, no, pues en la empresa? ¿No? Vale. Os voy a poner un ejemplo para que os inspire. Este ejemplo es una marca... ¿Alguien conoce Casual Hoteles? ¿Una cadena de hoteles? ¿Nadie? Es una marca que la creó un director de hotel, un director de hotel con el que yo tengo la relación desde hace muchos años, desde el año 2008 aproximadamente y... a ver, porque me voy a extender un poquito... y hace unos años vio que le iban a echar y él llevaba mucho tiempo escuchando a su cliente. Dice, ostras, este hotel está entrando en concursos de acreedores, me voy a ver con una mano delante y una detrás, voy a alquilar un hostalillo y voy a poner todo lo que yo considero que un hotelero, que un cliente de hotel necesita. Y entonces montó el primer Casual Hoteles. A partir de ahí yo le he ido siguiendo mucho y yo le regalé este vídeo en la última vez que estuve en su establecimiento. Es decir, pagamos a influencers, pagamos a prescriptores, pagamos a imagen, pero que te hagan esto de forma gratuita un cliente tuyo porque le apetece y porque te ha sido ganando su confianza durante muchos años, es oro. Os voy a enseñar el vídeo que hice para ellos. ¿Puedes subir? ¿Se oye bajito, no? ¿Se oye bajito, no? ¿Se oye bajito? Cuando lo hice, lo primero que me pregunto es qué valores diferenciales tenéis. Muchos le decís ubicación. Os presento. Acaso al malagra del mal. Ubicación envidiable. Está en la de las partidas de red, a la de la malagra, está en un sitio perfecto. Ahora, este hotel y esta cadena va a competir con vosotros y tiene muchísimos, muchísimos más valores diferenciales. Os los voy a describir y ahora os toca copiar, os toca lanzaros y os toca hacer cosas diferentes, pero la ubicación ya no es un malo diferencial. El primer bando de la ubicación que tenemos son tus sonrisas. El segundo, tu estilo todavía insostenible. El tercero, el cuidado en sus decoraciones. Una pentera de medulla. El cuarto, pet friendly. Ayer fui a poner una cama para mi mascota. No, pet friendly no es mi mascota, pero simplemente por saber cómo era la experiencia y estaban todas ocupadas. Pack bebé para familia y pack móvil que ahora lo voy a enseñar que tiene una parte de la habitación. Antes de la llegada, 48 bastantes te mandan un mensaje con el clima que va a hacer. Más, contacta por WhatsApp para cualquier cosa que me te sirve. Expert check out, equipo expert brutal. Comparte tu sueño. Es decir, ellos te piden que rellenes tu sueño en una postal, que pongas más fecha en la que quieres que le diga este sueño y cuando llegue a la fecha, te lo diga brutal emocionante. Otro listado de valores diferenciales. Gracias. 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 Vamos a ver esas necesidades, esas necesidades que podemos parametrizar. Operativas de comunicación o de producto o servicio. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Hay una nueva tendencia, una vieja nueva tendencia que son las One Stop Shops. ¿Alguien sabe lo que es una One Stop Shop? Tienda de única parada, esa sería la traducción literal. Vale. Una One Stop Shop es un lugar o negocio donde puedo encontrar todo lo que necesito. ¿A quién se le ocurre una One Stop Shop? Un chino. Una gasolinera. ¿Vale? Sigue el principio de Amazon, si te interesó esto, quizás también te interese esto otro. ¿Vale? La primera One Stop Shop que conocimos en España dentro del sector turístico es Spain.info, donde los proveedores podían meter ahí sus diferentes cosas, ¿vale? Entonces, en Spain.info, como podía hacer La Rioja, pues tienes proveedores de diferente tipo y ellos la autogestionaban. Europecar mete a Coroteles. Siberia mete un montón de cosas. Expedia lanza una herramienta para los hoteleros, que también somos su cliente. Entonces, Expedia, dentro de su propia web, presta servicio a los hoteleros y presta servicio a los viajeros. Expedia ofrece la reserva de vuelos en la web de Bahía Príncipe. ¿Cuántos de vosotros reservaríais en una web hotelera, no en una OTA, no en una agencia online, en una web hotelera, un vuelo? Sí. ¿Te fiarías o preferirías reservarlo en Expedia o en algo que se dedique a eso? La realidad es que la mayoría de los españoles no lo harían. Una entre varios. Pero los americanos lo hacen, ¿vale? Los americanos sí que tienen esa confianza. Tienen otro tipo de comportamiento. Lo que veíamos antes de adaptarnos a todo tipo de públicos, pues es algo que también aplica a todo tipo de, no solo por edades, sino también por orígenes. Tienen comportamientos distintos. TripAdvisor comenzó por un portal de opiniones, pero ahora TripAdvisor es una empresa que se dedica a reservas. Hace un año dijeron que se iban a meter en el tema de los tours y iban a ganar mil millones. Hace tres semanas dijeron, no, no hemos ganado mil millones, hemos ganado dos mil millones. Se están convirtiendo en one stop shops. Esto es mentira. El otro día estuvimos en un foro y el Expedia me dijo que estaban en los 500 millones, ¿vale? Booking.com comienza a vender sus paquetes vacacionales, Airbnb también. Además Airbnb se mete en restaurantes y Airbnb se une a WeWork, que es una plataforma relacionada con empresarios, ¿vale? Una plataforma de compartir espacios de trabajo para enfocarse también al cliente corporativo. ¿Qué es lo que están haciendo todos estos, todos los grandes? Convertirse en one stop shops. Juan Carlos San Juan, dueño de Casual Hoteles, esa cadena que os he dicho antes, de repente dice, ostras, pues mira, yo necesito un sistema de gestión para gente como yo, para directivos. Pero no existe, porque hay muy poquitos directivos hoteleros, que digo que manejen varias propiedades, y dicen, pero mira, voy a coger esta herramienta que he fabricado yo y voy a venderla. Se convierte en una one stop shop. Juan Carlos presta servicio, igual que Quique Sarasola. Quique Sarasola tiene sus hoteles, pero también fundan B-Mate para prestar servicio a los responsables de apartamentos turísticos. Y también monta una agencia de marketing digital para que aquellos que han visto lo bien que hacen las cosas para Roommate, pues le contraten para hacerlo para sus negocios, ¿vale? Yo monto Bay for Hoteliers. Yo presto servicio a hoteleros y digo, ostras, pues no tengo una herramienta. Pues monto una herramienta de software para que los hoteleros puedan hacer sus estrategias de revenue management. Yo al final, esto de las one stop shops no sabía que era hasta enero de este año, que Antonio López Dávila, del Instituto de Empresa Exegitur, me dice, oye Jaime, mañana necesito dar una conferencia para un montón de colombianos y no me la he preparado y no tengo tiempo y tal. Y le digo, ostras, ¿y de qué es? Y me dice de one stop shops. Y digo, ¿y eso qué es? Entonces me pongo a investigar, monto esta presentación que os estoy haciendo ahora, y digo, ostras, pero si yo ya tengo one stop shops. Revenue Management World es una de ellas y World Marketing Surfers, que son todos los proyectos que tengo con Merodio, es otra de ellas. Pero he empezado hablando de one stop shops, porque tenía el contenido gracias a Antonio López Dávila y porque es una forma de escuchar a nuestro cliente. Pero hay muchas otras alternativas y os voy a hablar de todas esas referencias que he ido recopilando. ¿Qué es lo que pide el cliente? Necesito más facilidad para comprar tu producto. Esto nos pasa a los hoteleros. Oye, qué difícil es esto, me voy a una agencia online. Es una necesidad operativa, una necesidad de que yo necesito operar con tu producto y quiero que me facilites las cosas. NH dice, ostras, es muy difícil reservar los salones a tiempo real. Pues yo voy a crear una plataforma para que mi cliente pueda reservar a tiempo real los salones. La reserva instantánea, el reto para el alquiler vacacional. En el alquiler vacacional hablamos de apartamentos. La mayoría de los apartamentos no tienen un sistema de reservas, tienen recepcionistas, tienen tal y tienen otros. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, pues Airbnb, aquellos negocios que tengan reserva instantánea, es decir, que hayan invertido un poquito en software, les va a priorizar. Airbnb añade filtros de accesibilidad para las búsquedas de alojamientos, para que la gente que tiene necesidades de accesibilidad les pueda reservar mejor. Necesito un mejor servicio. Una necesidad claramente de servicio. Fijaros, esto es el check-in de un cliente en Airbnb. ¿Vale? Mientras que tú en un hotel vas a una recepción y pides la llave, aquí te dicen, mira, tú entras aquí, ves la valla, detrás de la valla, pues coges ahí en la puerta y encima de la puerta está la llave. ¿Vale? Solucionan problemas. Yo, por cada noticia que tengo de Booking, tengo 10 de Airbnb. Es una empresa que en poquitos años le ha dado mil vueltas. Vamos, ha igualado y ha superado a un sector que tiene años de historia. Necesito que me entiendas. Una necesidad de comunicación. Me lia hoteles, que ya os digo que es una de las cadenas más casposas a la hora de trabajar en redes sociales. Es decir, es una cadena de las que dicen, no, es que mi cliente es corporativo y mi cliente no está en Facebook. No, perdona, pero cuando tu cliente se quita la corbata, se mete en Facebook y se pone a ver qué es lo que están haciendo sus amigos, qué es lo que está haciendo su pandilla, interactuar en grupos y tal. Pero me lia al final. En julio del año pasado dice, ostras, pues voy a confiar mi estrategia para influencers. Accord personaliza su oferta en función del estado de ánimo del cliente. Es decir, tiene unos sistemas para medir cómo está el cliente y en base a eso le plantean una oferta u otra. Necesito otras formas de interactuar con tu negocio. Comunicación. Lupón, una herramienta que trabaja la pre, la durante y la post estancia del cliente. Es decir, mejor que esto para atender las necesidades del cliente según la escucha activa, no hay nada. El Hotel Curious de Barcelona ofrece un asistente personal por WhatsApp en su estancia. De nuevo, casual hoteles, ya se les había adelantado. Lo que pasa es que estos sacaron la noticia. A raíz de eso salen herramientas que dicen, ostras, pero la gente no solo tiene WhatsApp, tiene WhatsApp, tiene Telegram, tiene Facebook Messenger, tiene un montón de plataformas. Pues vamos a hacer una interfaz en la cual, digamos, podamos decir todas las herramientas de mensajería directa que tenemos. ¿Vale? Gboard, la app que permite dirigirte a tus clientes, sea cual sea tu idioma. Como tenemos esa necesidad de comunicación, surge una aplicación en la cual ya no vamos a necesitar saber idiomas. Simplemente un cliente nos habla en chino, le decimos que habla la máquina y la máquina nos lo traduce en nuestro idioma. Reservar hoteles por WhatsApp y con notas de voz es posible a través de una agencia que se llama Corre y Vuela. Hilton lanza Connected Rooms. Bueno, necesito vender más. Una necesidad de producto o servicio. ¿Vale? Los hoteleros, pues Tribago, que es un portal de opiniones y además es un meta buscador, nos ofrece la posibilidad de ayudarnos a los hoteleros con nuestra venta directa. Vamos a salir un poquito del sector hotelero. Facebook. ¿A quién gestiona campañas de publicidad en Facebook? ¿Vale? Pues Facebook Ads te permite optimizar tu presupuesto de forma automática a nivel de campaña. Antes te permitía hacerlo a través de anuncios, grupo de anuncios y ahora a nivel de campaña. Pero es que para el tema de viajes, Facebook saca los anuncios dinámicos para Facebook. Es decir, conecta con tu PMS, el sistema donde nosotros ponemos todas nuestras tarifas y demás, y lo que hace es chupa las tarifas de ahí, o con tu motor de reserva según como lo tengas, chupa las tarifas de ahí y te ofrece ofertas personalizadas según las fechas para las que estés mirando. Facebook incorpora el formato de Collection a sus anuncios dinámicos para viajes. ¿Vale? Es decir, esas fotitos que van pasando y tú puedes ir viendo los productos. Esto para un destino como La Rioja está muy bien. Google lanza un nuevo sitio. Aquí vamos a seguir fuera un poquito de lo que es el sector hotelero, pero no quiero que os centréis tanto en la noticia, sino en las fechas en las que ha habido estas noticias. Google lanza un sitio web con recursos gratuitos para startups. Google extiende el nuevo diseño de AdWords a todos los anunciantes. Ya está disponible la nueva y mejorada versión beta de Google Search Console. Septiembre de 2017, octubre de 2017 y enero de 2018. Y estas han sido las macronoticias porque entre estas ha habido pequeñas micronoticias. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que adaptar continuamente a las necesidades de nuestro público objetivo. Ya, pero es que yo soy pequeño. Podrías decir, perfecto, te lo compro. Pero Juan Carlos San Juan, Casual Hoteles, empieza con un negocio muy pequeño. Yo, todos mis negocios son pymes y estoy continuamente escuchando a mi cliente y dándoles las soluciones que necesitan. Hay herramientas que nos ayudan a los hoteleros. Dicen, ostras, es que el hotelero tiene un problema. Que es que todas estas agencias online están comiéndose su venta directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayudarles a vender más. ¿Cómo? Pues hay una herramienta concretamente que te pone un banner para que fidelizas a tu cliente. Es decir, te muestra ese banner, el cliente te deja sus datos, obtiene un 10% o un 15% de descuento, pero es cliente tuyo y no es cliente de booking. Con lo cual le fidelizas. Te permite comparar, que compares precios en tu propia web. Te permite que compares opiniones en tu propia web para que el cliente no tenga que salirse de tu web. Te permite toda esa venta compulsiva de quedan dos habitaciones, hay tres personas mirando esta habitación y tal, para venderte mucho más rápido. Si tú te vas de la web y de repente decides volver al día siguiente, te muestra un pantallazo en el paso en el que te quedaste en esa reserva. Es lo que hacen las agencias online, pero se lo hemos copiado. Esto, muchas veces, pues os vienen a dar charlas y os dicen, no, está esta herramienta, está otra, está otra. Yo pruebo todas las herramientas con las que trabajo. Y esta es una prueba en la cual en 15 días obtuvimos 800 y pico euros de ingresos con esta herramienta, que sin esta herramienta no los hubiésemos tenido. Más, para los alojamientos vacacionales hay herramientas, no sé si sabéis lo que es el revenue. El revenue es el hecho por el cual las tarifas de los hoteles o de los aviones suben y bajan, van fluctuando. Pues como los apartamentos turísticos no tenían estas herramientas, pues hay una herramienta que ya les permite entender y empezar a aplicar revenue management. Necesito más oferta, producto o servicio. Booking se está comiendo el mundo. Booking se lanza al mercado chino, Booking hace un acuerdo con Yucatán, hace un acuerdo con Suecia. Esta semana ha llegado un acuerdo con Barcelona para liberar tensiones porque tienen unas tensiones muy fuertes en España por temas de que no dan los datos de los clientes y todos estos problemas con terrorismo que hemos tenido y otros problemas a mayores. Y Booking, pues lo que está haciendo es darnos más inventario, darnos más oferta y entrar escuchando a su cliente. Perdona, Booking no, Airbnb. Escuchando a su cliente. Es decir, si nosotros estamos descontentos por el tipo de turismo y por cómo está actuando Airbnb, lo que hace Airbnb es escucharnos y tratar de buscar la manera de llevarse bien con nosotros. Y mientras hace eso, en otros países ya entra de una forma mucho más suave. Airbnb lanza su propia plataforma de distribución hotelera. Hoteleros, que sepáis que no todos, pero algunos de vosotros podéis estar en Airbnb. Desde mi punto de vista es un modelo muy complejo para que un hotel esté ahí porque al final no es como un hotel que vendes todas las habitaciones y vas, sino que lo que haces es vender unidades de alojamiento. Cada habitación es un alojamiento y es un caos, es un jaleo, pero bueno, ya está dando sus pasos para tener hoteles. Necesito entender mejor a mis clientes, una mejora de producto. ¿Cómo Expedia entiende mejor a sus clientes? Pues lanzo una herramienta de revenue management para entendernos mejor. Algunas más concretas. Necesito seguridad de producto. HTTPS, algo que os afecta a todos. ¿Cuántos tenéis web? ¿Cuántos tenéis la web en HTTPS? ¿Cuántos no sabéis lo que es HTTPS? Vale. Cuando tú buscas en Google, puedes poner HTTP, dos puntos, barra, barra, tres W, ¿vale? O HTTPS, ¿vale? La diferencia entre una y otra, más allá de ser una letra, es que Google hace un año ya aproximadamente, dijo que a través de su buscador Google Chrome iba a poner un mensaje cada vez que alguien accediese a una web que no tuviese HTTPS. Eso va a hacer que mucha gente vea un mensaje en algunos ordenadores en gris pequeñito y en otros con un rojo tachado en grande diciendo esta web no es segura y quién va a querer reservar en una web que no es segura. Necesito mejores recomendaciones de producto o servicio. Facebook entra en la inspiración de viajes con Facebook Places. Facebook ha montado una herramienta súper chula en la cual, bueno, pues tú puedes ver un sitio que amigos han estado ahí, donde han consumido y demás. De hecho, cuando tú llegas a una ciudad nueva, Google, perdona, Facebook te da la bienvenida, pinchas ahí y te muestra toda esta información. Facebook Messenger lanza un plugin de chat para sitios web de empresa. Así funciona local la renovada aplicación de eventos en Facebook. Es decir, Facebook se está metiendo también en eventos. Este evento debería haber estado cargado en Facebook para que Facebook a cada persona que viniese a Valladolid le recomendase y le dijese que sepas que hay todos estos eventos esta semana en Valladolid. Facebook entra en el mundo del alquiler. Podemos encontrar piso, ¿vale? Como idealista. Facebook copia, idealista. Facebook se suma a la moda del alquiler vacacional. Ya no solo podemos alquilar piso, sino que podemos reservar una estancia corta como si Airbnb se tratase. Google renueva sus apps de búsquedas de vuelos y hoteles. Seguir hashtags, ¿vale? Instagram también nos escucha y dice, ostras, ahora mismo si tú sigues a 200 personas, pues a lo mejor puedes ver 10, 15 contenidos al día. Pero, ¿cómo veo yo lo que realmente me interesa? Pues a través del seguimiento de hashtags y los voy intercalando entre las diferentes publicaciones. Necesito más visibilidad. Producto. TripAdvisor permitirá a los hoteles promocionar su posicionamiento en los resultados de búsqueda. Necesito un piso, una necesidad operativa. Loftium, una empresa que dice, si coges y tú me garantizas que vas a poner tu piso en Airbnb, yo te lo financio. Necesito ayuda con mis selfies, una necesidad de servicio. Pues un hotel te pone un mayordomo para que tú puedas posar y hacerte tus selfies. Necesito expresarme mejor, operativo. ¿Cuántos tenéis Twitter? ¿Cuántos lo usáis a diario? Vale. Twitter para mí, somos profesionales, pero la gente ya no lo utiliza. El otro día estuve, vosotros si lleváis marcas y demás, os habréis dado cuenta de que el alcance ha pegado un bajón increíble. El otro día estuve en la reunión de agencias de AulaCM, estaba en una mesa redonda y dije yo, Twitter ha llegado su momento de madurez. Tiene un uso, pero ya no tiene sentido meter una marca en Twitter para que crezca. Y todas se me echaron al cuello. Al día siguiente entrevistaba a 10 Millenials para un tema de un proyecto que estamos lanzando. Y una de mis preguntas era, ¿tienes Facebook? Sí, aunque no lo uso mucho. ¿Tienes Instagram? Sí, y lo uso mucho. Todos, todos. ¿Tienes Twitter? O nunca lo tuve, o lo tengo pero no lo uso, o lo tuve pero me lo quité. ¿Cómo lo utilizo yo? Tengo cuatro columnas sobre los temas que me interesan, que son Revenue Management, Distribución Hotelera y Marketing Hotelero y es lo único que leo. Ni siquiera a la gente a la que sigo. Fijaros, yo sigo a 30 personas, pero aún así es que no me da tiempo a ver la información que ponen. Y la mayoría de la información, dices, hostia, pues me lo podía haber ahorrado. Yo la información al final la leo a través de RSS y luego de esas columnas segmentadas en Twitter. Pero la gente no sabe de qué estamos hablando con esas columnas segmentadas que tenemos en Hotsuite o en TweetDeck, ¿vale? Necesito expresarme mejor. Estábamos hablando de Twitter. Ya está disponible 140 caracteres para tus respuestas. Antes, pues metíamos las fotos y tal dentro de esos 140 caracteres. Ahora no. Twitter duplica la cantidad de caracteres de 140 a 280. A mí me ha gustado esa novedad porque puedo spamear un poquito más. Twitter ahora permite utilizar 50 caracteres para el nombre. Los hilos de Twitter, una realidad en su nueva actualización. Ahora puedes escribir el Quijote, si quieres, en Twitter. Twitter ya no es Twitter. Twitter lleva intentando ser rentable toda la vida y no lo consigue. No hay más que verla en bolsa y no hay más que ver Facebook en bolsa. A pesar del batacazo que se pegó con lo de Oxford, ahora está en 195. Y lo de Oxford estaba en 180, bajó a 160 y ahora está en 195. Y Twitter sigue así. Necesito que me digas tu diferencia de forma clara. Comunicación. Esta es una foto mía. Voy andando, yo que soy de estos que engordo y adelgazo 8 kilos en un mes, y digo, ostras, esto me mola. A mí si me ponen Herbalife o me ponen cualquier otra marca, digo, va, otra más. Pero esto, esto me mola. Luego resulta que era la misma mierda que te venden siempre. Pero, ¿vale? Necesito que converjas con mis valores. Identidad, ¿vale? Booking anuncia las 10 startups elegidas para su programa de sostenibilidad. Todas estas herramientas se están metiendo, digamos, en la parte sostenible que es una de las tendencias. Voy a ir un poquito rápido porque ya me han hecho la señal de 5. ¿Era señal de 5 o era qué guay? Señal de 5. Muy bien. Necesitamos resolver el sistema transaccional y de información actual. ¿Qué es lo que ha venido a resolver este problema? El blockchain, ¿vale? Necesitamos cosas nuevas. En turismo, las escapadas de colegas, el bienestar, el women only, el kilómetro cero, el movimiento vegi, el turismo oscuro, que es ir a sitios donde haya cementerios y cosas así, pues también se ha puesto muy de moda. Basados en logros, lujo, viaje sorpresa, nueva visión retro. Todas estas tendencias, si os dedicáis de alguna manera al turismo, todas estas son las tendencias que van a venir. Y la parte de salud, ayer de Booking Booster, que es la plataforma de startups de Booking, dio los premios ganadores a todos sus nuevos proyectos y todos estaban muy enfocados a la sostenibilidad. El secreto, la escucha activa, ¿vale? ¿Qué es lo que me funciona a mí? Como os he dicho, los eventos online en vivo me dan un feedback que no me ha dado ninguna otra cosa en mi vida. Encuestas en redes sociales para lanzamientos. Yo antes de decidir que los martes a las siete y media iba a hacer mis E-Revenue Lives, se lo pregunté a mi público objetivo y me dijeron que tenía que ser los martes a las siete y media. Crear un grupo o comunidad. Ahora mismo el alcance en Facebook está por los suelos también, a no ser que pagues. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tiene sentido? Un grupo. Yo he montado un grupo que se llama Revenue Management World y no permito absolutamente nada de spam. Solo debates para mejorar la rentabilidad hotelera. Los días uno de cada mes les permito hacer publicidad. Vosotros, no sé qué negocios tenéis, pero si tenéis a otros profesionales que se dedican a lo mismo y que están preocupados sobre cómo mejorar su negocio, pues quizás vosotros podáis ser los líderes de esa comunidad creando un grupo. Una cara amiga de la marca, detrás de la marca, implicación del empresario. Lo que hago yo con mis marcas, lo que hace Juan Merodio con sus marcas, lo que hace Juan Carlos San Juan o Quique Sarasola, que como no hay mucho atendero, pues no sé si los conocéis, pero lo que hacemos es hablar de nuestra marca. Métodos y procesos de marketing automation porque llega un momento en el que hacemos tantas cosas que necesitamos cierta automatización. No todo, pero hay cosas que pueden ser automatizadas. Estar continuamente en investigación, desarrollo e innovación. Invertir no es gratis. Cuando tú empiezas en temas de marketing digital y te vas a hacer todos estos temas, pues es gratis. Pero llega un momento en el que las herramientas te empiezan a cobrar. Y llega un momento en el que el salto es exponencial. Yo hace dos años, no sé si pagaba 100 euros al mes en digital. Ahora no los pago porque muchas nos las regalan, pero tengo herramientas por valor de 1.500 euros al mes. Pero he ido creciendo con ellas. Es decir, no ha sido que si yo quiero empezar en marketing digital tengo que gastar 1.500. No, yo empiezo de una forma muy lean, muy suave y poco a poco, conforme voy creciendo, pues las herramientas me van pidiendo más pasta, cosa lógica. Lanzar productos mínimos viables es otro de los consejos que doy. Es decir, que no os pare el análisis. Cualquier idea que tengáis, oye, montarla más o menos bien, testarla, lanzarla y luego ya la iréis mejorando. Y las One Stop Shops que hemos mencionado antes. ¿Cuál es la realidad? El plazo medio de respuesta en Facebook es de 22 horas y en Twitter de 5. El 40% de las preguntas no tienen respuesta. El 84% de los clientes se sienten ignorados. El 27% usa otra red donde descargar. ¿Esto es la peor de todas? ¿Estar en redes sociales sí o no? Es que me van a criticar, perfecto, pero que te critiquen en tus plataformas, no que se vayan a un foro. No tenemos un plan de escucha activa diseñado y no invertimos en herramientas. Esto es un año. Esto me lo salto porque no hay mucho hotelero aquí y os doy las gracias a todos por haberme atendido. Antes de acabar, voy a hacer una cosa que hago siempre en todas mis conferencias. ¿Alguien lo sabe? Es una especie de selfie. Está siempre pactado, lógicamente. Yo voy a decir una cosa. Empresarios de Valladolid, Valladolid, ¿no? O amplío más, Valladolid. ¿Os ha molado la formación? Y vosotros decís, pero como si eso saliese el alma. ¡Mazo! Levantando el brazo, ¿vale? Y luego yo os devuelvo la... ¿Molan los empresarios de Valladolid? ¡Mazo, mazo, mazo! ¿Vale? A ver si ganamos al anterior, ¿sí? ¡Venga! Empresarios de Valladolid, ¿os ha molado la formación? ¡Mazo, mazo, mazo! Siempre hay uno. ¿Molan los empresarios de Valladolid? ¡Mazo, mazo, mazo! Siempre hay uno. Muchas gracias, chicos. ¡Muchas gracias, chicos! Este sabe un vivo a Honduras, ¿no? Bueno, se lo voy a poner los dedos en el micrófono. Bueno, pues, mientras cambiamos de micrófonos, muchas gracias, Jaime. Bueno, pues, como veis, el futuro, no solo en el sector hotelero, sino en general, es digital. Yo que salgo a la vez de las empresas, y además, pues, me cuesta mucho, mucho, mucho que la gente empiece a entender eso, es decir, o cuanto más tarde, más te va a costar, porque vas a tener que enfrentarte a mucha más competencia. Y bueno, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. La semana llevamos ya nueve años intentando convencer a los empresarios de Valladolid de que hay que hablarse digital. Bueno, pues, a continuación tenemos a Cedo Minaya, que es la responsable de los turismos de Mata Romera, que seguro que conocéis la bodega. Y bueno, pues, como nos contaba también Eduardo antes, una de las cosas que se están viendo en el turismo, y sobre todo en zonas de turismo interior, que las tenemos en sociedad, como veis. Gracias. 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 Mata Romera. Estamos presente en seis denominaciones de origen ahora. Tenemos cinco bodega, tenemos en cinco de ellas en las que practicamos inoturismo. Además, con orgullo digo que ahora somos parte un poquito de las experiencias de La Rioja, porque tenemos allí bodega Carlos Moro. Y a esto que podía ser, y el título un poco de la charla, era que las redes sociales en el mundo del vino, es verdad que nosotros lo que somos es más que vino. Bodegas Familias Matarromera hace vino, efectivamente en cinco denominaciones de origen, pero también tenemos una línea de cosméticos, hacemos destilados y orujos, tenemos unos complementos de alta gastronomía, que también sacamos de las uvas, todo gira en torno al mundo del vino y para acabar de meternos en jaleo, hemos decidido convertir el vino en turismo y meternos también a lidiar con el turismo en todas las zonas donde estamos. Javi sufre todo eso, mi compañero es Javi Prieto, es el responsable del desarrollo de redes sociales y sufre todo eso, yo creo que un poco en nuestro caso es interesante, porque no nos podemos focalizar simplemente en un vino o en una marca, sino que al final tenemos una gran variedad y tenemos que estar atentos, no a un tipo de consumidor que es uno, sino que tenemos marcas, y ahora veremos un poco la diferencia entre ellas, tenemos marcas para gente joven, tenemos marcas que van dirigidas más a público senior, y entonces a nosotros lo que nos toca es abrir orejas a todos, no solo a uno, y estamos muy atentos desde todas las áreas un poco de actividad de la compañía, porque nuestro cliente tiene un amplio espectro. Javi, te presenta Javi. Hola, quiero contaros nuestra experiencia un poco en redes sociales con el vino, hablar de vino y redes sociales, pues la verdad es que es muy divertido, yo cuando hace 7 años conocí en Mataramela, la verdad es que fue un reto muy importante, es algo que el vino le gusta a todo el mundo, en principio le gusta a todo el mundo. Somos un sector carca, un poco, es relativamente nuevo el tema de las redes sociales en el mundo del vino, porque es un mundo como muy clásico. Pero ahí está un poco el efecto de intentar recogener toda esta industria del mundo del vino, y decía que hablar del mundo del vino en redes sociales es hablar de algo que es mucho más de un producto de gran consumo, como no es Coca-Cola, no es ningún otro producto, porque realmente cada botella de vino lleva cargada un montón de momentos, diferencias que merece la pena compartir, y eso con redes sociales, pues es muy bien. Pasa poco con el vino, que seguro que lo habéis oído siempre, que lo que antes los bodegueros hemos intentado complicar mucho para darle caché, ahora estamos en un descenso sin freno y sin freno de mano, y lo que estamos intentando es hacer llegar, eso que tiene la cerveza, que podríamos decir que la cerveza de cercanía, de vivir momentos, de experiencias, del que no sea complicado porque es un producto fácil, esto ahora mismo el mundo bodeguero entero está pensando y dando vueltas a cómo hacemos esto. Y lógicamente, y por cómo está el mundo y los canales que utiliza el mundo para transmitir al público, las redes sociales son el kit de la cuestión y lo más importante. Efectivamente, el mundo del vino siempre ha sido muy esnovista, muy clasista, muy como temido desde la cabeza alta, porque tengo una copa de vino y soy más importante que tú. Entonces, desde las bodegas, las nuevas líneas de actuación que nos están llevando, es un poco en ir en contra de este sentido. Uno de los secretos de la vida es ser felices, evidentemente todos queremos ser felices y de eso en las bodegas sabemos mucho, porque hemos sido, somos y seremos siempre protagonistas de celebraciones, de blindis, de buenas noticias relacionadas efectivamente con esta felicidad. Quiero hacer un poco una radiografía de cómo estamos ahora mismo bodegas, comunidades, macarroneras en redes sociales. Ahora mismo tenemos una comunidad, sumando nuestros seguidores de Facebook, Instagram y Twitter, más o menos de unos 151.000 seguidores, con un presupuesto un poquitito más bajo de los 4 millones de personas que tiene que ser una radiografía, unos 5 millones de personas. Los cuales se dividen, bueno, como podéis ver, los tres primeros sectores son de Facebook, casi un 75% de nuestros seguidores son de Facebook, unos pocos en Instagram y luego la siguiente es Twitter. Totalmente de acuerdo con Jaime, en que Twitter está un poco así de capa calidad con respecto a la valor en las empresas. Y bueno, un poco esa radiografía es que más o menos un 60% de nuestros seguidores son hombres, un 40% son mujeres y la distribución en cuanto a nacionalidad o ser extranjeros, más o menos el 50% son nacionales y el 50% es extranjero. Entonces, ¿qué queremos de ellos? Pues tenemos principalmente dos objetivos con respecto a estos 151.000 seguidores. Por un lado, crear una cultura de vino, hay mucha gente, precisamente por eso que comentaba Chelo, esa posición de carca, de esa... ¿Cuánta gente se ha sentido incómoda? Esto es una cosa que se repite mucho en un restaurante, el mirar para abajo y que no se pase elegir o no sabes dar tu opinión. Entonces, nosotros mismos es una cosa... Yo además soy un claro ejemplo de ello porque cuando entras en turismo, yo me niego muchas veces a dar los comentarios técnicos porque yo al final vivo en un mundo rodeado de vino, de frikis del vino, porque el mundo del vino es muy friki, y cuando me dicen, ¿y qué tal el vino, Chelo? ¿Qué te ha parecido? Muy rico. Y se queda el de enfrente, ya, pero ¿y qué más? Muy rico. ¿Es que el vino tiene que estar rico o no estar rico? Porque yo me dedico al turismo. Entonces, esa mezcla hace que nosotros que convivimos con tantos mundos internos, nosotros tenemos 15 enólogos en la casa, cuando tú te pones delante de 15 enólogos, ahí estamos haciendo una cata así como muy extraña de un vino raro, y me decían, Chelo, ¿qué tal? Muy rico. Y los otros, no, es que tal de zonas cálidas, de tal de... Y nosotros mismos en nuestra casa nos hacemos estas reflexiones porque siendo... Tenemos un rango de edad, pues yo creo que tengo los más jóvenes en la casa, la gente de no turismo, que creo que la más joven es Vero, que tiene 22, hasta la persona de confianza de Carlos Moro, que empezó con él buscando viñedos, que tiene Félix, 60 y muchos, al final tenemos, y nos estamos fijando nosotros mismos en qué pensamos, y somos una micro sociedad dentro de Matarromera, y eso nos está dando, igual que Jaime decía, mira al consumidor, nosotros en nosotros mismos estamos viendo muchas cosas y estamos aprovechando todas esas formas de pensar para trasladarlo y para... Tenemos además, aun creyendo que es muy importante la especialización y lo que es la profesionalización de las redes sociales, nosotros hemos apostado por un departamento de redes sociales interno, a pesar de que luego hacemos estrategias de marketing online y gente con gente de fuera, pero sí que es verdad que para nosotros era muy importante que desde la casa se pudiera transmitir y se pudiera enviar todos los valores que creemos y toda la riqueza que tenemos dentro de conocimientos. Sí, evidentemente todas las estrategias se pueden externalizar, pero desde un primer momento se pensó que teniéndolo en casa nadie iba a comunicarlo como... Y efectivamente el segundo objetivo que tenemos, aparte de crear esa cultura de vino y acercar el mundo del vino a la gente, un segundo objetivo es acercar esa cultura de vino a la gente. No tenemos que olvidarnos que sí, el vino tiene taninos, antropianos y todo ese tipo de palabras que a la mitad de la gente, o el 80% de la población le suena de China, pero hacemos vino para gente normal, que bebe el vino y dice que está bueno. Y este es efectivamente lo que necesitamos. Con respecto a campañas más concretas, quiero enseñaros un vídeo que acabamos de lanzar. Mina es nuestra bodega, una de nuestras líneas de vinos más modernos. Elabora vino, seguramente que habéis visto la bodega, según venís desde Madrid hasta la Euriza en la 6, a la altura de Minas del Campo, habéis visto la bodega en Mina, es la que tenemos en rueda. La sede central de bodegas también de Mata Romera está en Laguna del Duero, en la Ribera, y elaboramos, como digo, vinos de tres denominaciones. Ribera del Duero, Rueda y también un rosado de cigales. Hemos querido acercar el mundo del vino, que hemos dicho que es un poco así como aburrido, de gente mayor que le gusta el vino, nuestros padres, un poco a gente joven. Y hay que adaptar el mensaje. Y nosotros hemos hecho un poco lo que decía Jaime también, el vídeo ahora mismo es el rey, por muchos contenidos, y es verdad que hemos pasado por una fase de que valían los mensajes bonitos y cargados de contenido y de emotividad, y eran mensajes y fotografías. Ahora mismo el vídeo se está convirtiendo porque es una forma fácil, más cuando son cortos, es una forma fácil de transmitir emociones, que creo que ahora mismo es el key de la cuestión y lo que todo el mundo está buscando, el transmitir esas emociones que quieres que provoque tu producto y que quieres hacer llegar. El claim de la campaña es Inspirate con Emina y el vídeo del mes de junio, que lanzamos hace seis días, es sobre el vino rosado y se titula Noches de Vino y Repetibles. ¡Gracias! 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 Le zeigabzo de producción! ¡Gracias! Que lo hacemos mucho! Por ejemplo, ayer Bueno, esto es un poco unidad y también hacemos, yéndonos a otro segmento totalmente diferente. Efectivamente nosotros lo que hemos hecho con tanta variedad y es muy importante Y también a nivel de redes sociales, porque seguro que a lo largo de estos tres días os lo estaba contando, el que haya coherencia en el mensaje es una cosa súper importante. Entonces, como os he dicho antes, cada bodega tiene, lo que intentamos es dotar a nuestras bodegas, cada una de una personalidad propia, porque cada una está en un territorio, tiene unas determinadas características y nosotros somos muy de no paran para todos, muchas veces además nos acusan, porque efectivamente dentro de las pymes de Castilla y León, porque Castilla y León está todo compuesto por pequeñas pymes, somos grandes con toda una pyme pequeña, pero es verdad que en nuestra filosofía es tal que somos muchas empresas pequeñitas, porque así las tratamos todas juntas y trabajando todas juntas por salir adelante. Bodega Carlos Moro es uno de los ejemplos que está en nuestro, igual que Mina es una cosa joven, lo que habéis visto en el vídeo además, a mí me resulta chocante, porque si alguien conoce el mundo del vino desde un tiempo atrás o conoce gente del mundo del vino, el esparramar el vino en un folio, muchos bodegueros clásicos se pueden echar las manos a la cabeza porque es un sacrilegio, o tirar lo que estábamos nosotros allí en medio del jardín de variedades, ayer haciendo el mico, eso un poco en la idea de un bodeguero tradicional y lo que venimos arrastrando y un poco esa imagen que queremos cambiar es esa, hay mucha gente que pensará que tirar el vino y hacer un dibujo con un vino es un poco sacrilegio, con Emina que es una campaña muy fresca, Emina tanto Rivera como Rueda lo queremos dirigir tanto en el turismo como en vino a un público más joven, a un público más fresco, son ideas rompedoras que a primera vista si no te las explican a lo mejor no te chocan porque ya estamos en otros tiempos y ya vemos de todo en las redes sociales, pero para el mundo bodeguero no deja de ser chocante ver toda esta serie de imágenes. Con bodega Carlos Moro por ejemplo pasamos a un estatus mucho más clásico, es verdad que nuestros vinos allí van, esta es la única bodega que lleva el nombre de nuestro presidente, es un poco equiparable a nivel interno tanto en enoturismo como a nivel de imagen con la bodega solera, nuestra bodega solera que es Matarromera, es bodega Matarromera, pero también no queríamos dejar de jugar o de acercarnos a la gente, con esta lo que hemos decidido es personalizar, queremos Carlos Moro es un proyecto muy personal, muy muy personal, es como la niña bonita ahora mismo dentro de nuestro conjunto de empresas y tirando de eso, de la personalización, la campaña que hemos hecho es una campaña con nombre propio, la vemos también. Más clásico porque los vinos que están asociados allí son más clásicos, es para un nivel de mercado un poquito más alto. Gracias. 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 Están extraños allí a un poco a dar lecciones y tenemos que decir que para nada que muchas gracias a La Rioja porque desde el minuto uno nos hemos sentido uno más. ¿El tema del enoturismo? El tema del enoturismo. El tema del enoturismo lo mismo cuando cuando he entrado yo a trabajar con Javi en las redes sociales hemos hemos decidido tenemos una plataforma de venta que ahora que ahora estamos cambiando un poco para adaptar a las nuevas tecnologías solo de venta de experiencias porque nosotros en nosotros mismos somos como pues como una agencia de viajes. Al final estamos en seis regiones y entonces tenemos visitas tenemos hotel, tenemos restaurante, tenemos una almazara visitable, tenemos muchos tipos de experiencias entonces nuestra oferta solo nosotros tenemos una web de parecemos una agencia de viajes. Entonces ahí sí que diferenciamos y ahí sí que sí que sí que tenemos una plataforma una plataforma propia porque sí que hemos detectado que es que es lógico que el cliente que compra vino no tiene por qué ser enoturista y el enoturista no tiene por qué ser un comprador de vino online. Los mensajes son completamente diferentes. El turismo además tiende a ser más turismo que vino cada vez más porque empieza a integrarse un poco en lo que son actividades lúdicas un poco siguiendo el hilo de que el vino se está desmitificando con lo cual una persona puede ser enoturista simplemente por un rato porque ha venido a Valladolid a ver muchas cosas y le apetece ver una bodega o le apetece eso también son enoturistas y ese es el mundo que se está abriendo. Entonces en este cambio de concepto con las redes sociales lo que lo que estamos trabajando es eso cada bodega tiene una personalidad de vino y cada bodega tiene un inoturismo adaptado a esa personalidad y un poco identificada con el estilo de vinos que tenemos. ¿Para qué nos sirven también más las redes sociales? Hablaba antes mira y qué pena que no esté Jaime porque los hoteles están en manos de booking nosotros tenemos un hotel pequeñito en zona rural efectivamente estamos en manos de booking. Una de las estrategias que hemos estado trabajando con Javi durante los últimos meses es estar gracias a las redes sociales estar menos en manos de booking. Javi lo que estuvimos trabajando y entonces está lanzando mensajes para que nos entren más reservas directas en lugar de que entren por booking. Es lento va poco a poco pero efectivamente lo estamos consiguiendo. Javi se lleva un alegrón cada vez que le he dicho que tenemos cinco más directas en lugar de entrar por la plataforma de booking y lo que estamos haciendo es eso. Es generar toda una serie de... Ayer estaba dando una clase y un alumno me decía es que Matarromera es que os oigo por todas partes y al final es un poco inevitable porque no nos dedicamos solo a una marca, no nos dedicamos solo a un segmento de mercado sino que al final tocamos a los jóvenes, tocamos a la gente más senior. En Matarromera es una bodega que tiene mucho peso desde hace mucho tiempo, lleva 30 años la marca, es una de las icónicas de Ribera del Duero y entonces todo eso hace un poco que estemos... Lo que estamos intentando y para lo que estamos utilizando ahora mismo las redes sociales es para aclarar el mensaje. Yo no sé si todos sabíais que teníamos... Os nombro las bodegas. Tenemos en Ribera del Duero Bodega Rento, Matarromera Emina Rivera, en Cigales tenemos Valdelos Frailes, en Toro tenemos Cian, en Rioja tenemos Bodega Carlos Moro y en Rueda tenemos Emina Rueda. Entonces para nosotros internamente las redes sociales son un canal de comunicación que nos está permitiendo un poco ordenar ese mensaje y dar a cada uno su personalidad para trasladar todo lo que somos pero teniendo claro las personas, los consumidores, con qué se sienten identificados y dónde pueden acertar con nosotros en la medida que estén más identificados. Uno de los casos, por ejemplo, de no turismo, nuestro foco de no turismo principal es Emina Rivera. Emina Rivera es más que vino, es un mensaje que lanzamos mucho y sería nuestro centro neurálgico de vivir experiencias. ¿Por qué? Porque nuestra visita a bodegas es diferente de la de las demás, va dirigida alrededor de toda la experiencia de visita a un museo, el museo del vino, en ese museo del vino no hablamos solo de nuestros vinos sino que hablamos un poco de nuestra raiva a la tierra y de toda la historia y de cuánto hace que el vino es vino y que se considera como tal. Tenemos un restaurante y tenemos un hotel, con lo cual ese complejo un poco turístico y de no turismo hace que lo que vendamos allí no es vino, allí no vendemos vino, allí lo que vendemos son experiencias y eso lo está utilizando también la parte del vino porque nosotros lo que hacemos con ello es abrirnos a un público que si no estuviera interesado exclusivamente en el vino no tendríamos capacidad de llegar a él. Y bueno, ya para terminar, como Nuevo Degas, una planta de construcción donde elaboramos vinos sin alcohol, una mazara, un hotel, un restaurante, como nos parecía poco, hace 8 años creamos una marca de cosméticas que a lo mejor a muchos conocéis, a más dos y bueno, pues el canal de, o sea, la forma de comunicar un producto de belleza es evidentemente muy distinta a comunicar un producto de vino. Principalmente la cosmética es consumida por mujeres, el vino principalmente es consumido por hombres aunque cada vez menos, aunque cada vez menos, recalco. Y aparte la consumidora de cosmética está mucho mejor informada, una mujer sabe lo que es un estudiante, sabe lo que es un sedo, sabe lo que es un aceite, sabe lo que es una manteca, pero sin embargo un hombre que le gusta el vino no tiene por qué saber que es un tamino, que es una entusión y todas esas palabras raras que decimos. Entonces se suele tirar más de figuras como youtubers, influencers, que digamos prescriban, que en definitiva son prescriptoras, prescriban un poco nuestros productos a la gran cantidad. Para ellas todos los años unimos un poco la historia de de dónde sale el vino, invitamos a una serie de blogueras, youtubers, influencers a la bodega Mina Rivera, que como decimos es la serie del grupo y ahí les invitamos a un evento que conocemos como vendíme a Chica, porque todo para ellas tiene que ser como un tipo. Si os habéis dado cuenta además depende de lo que comuniquemos el canal, y esto también lo oiréis en los tres días y si seguimos teniendo jornadas, cada canal llega a un tipo de gente y cada canal se utiliza para una cosa. Y eso parece una tontería, parece lógico, pero es muy importante. Yo ahora veo gente en Instagram que intenta replicar el Twitter y aquello es un no vivir, de salir cosas. Entonces eso sí que es muy importante, lo que se haga es ser muy consciente de para qué lo haces, a quién quieres que llegue y qué contenido estás metiendo en cada una de las redes sociales. La adaptación del mensaje ya no solo como marca cliente, sino en la plataforma, en Twitter lo tenemos muy claro y antes no podíamos decir lo mismo que decíamos en Facebook, en Twitter por cuestión de espacio. A nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando Javi se sienta con los técnicos o con los de I más D o con los enólogos, si les hiciéramos caso y pusiéramos en lo que tiene que salir, lo que nos dicen ellos, moríamos. O sea, son unas cosas... Es que es imprescindible que el cliente sepa esto y nosotros no. Esto no tiene nada que ver si no... La gente no tiene ni idea. Hay que hacer un filtro. Ahora mismo el departamento de comunicación filtra todas las salidas de comunicación, pero simplemente por eso, porque es como una habitación de traducción simultánea. O sea, entra la información por aquí, tienes que traducir en un idioma raro que te hablan todos tal para aterrizar eso y hacerlo llegar a personas de la calle, a personas normales. Entonces, como decimos, lo que pretendemos es esa prescripción a las consumidoras y que se hagan adictas a las marcas. Son a las que llamamos Petos Lovers. Y bueno, voy a tener un vídeo de la última... Y ya. Es un día muy peculiar, Enemina, ¿eh? Es un poco que se nos llena todo un poco Esta es una actividad que hacemos, que la llamamos Cosmeticata, que es una cata tradicional de vino, pero a la que añadimos Cosmeticata. Normalmente colaboramos con dos firmas externas de... pues de... ¿qué será Carlos Moro? Diferentes elementos, patatillas, gotas de agua, bolsos, capaces... Entonces vienen y se están en el jardín de variedades, en el jardín de variedades... Así os habéis dado cuenta, en ninguno de los vídeos sale un señor serio tomando un vino. Hay diferentes estilos de gente joven y diferentes actitudes, pero en ninguno sale lo que hasta ahora hemos conocido como el mundo del vino. Pero bueno, siempre con la uva como protagonista. Siempre. Y nada más, por si todavía no nos seguís... Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda jornada de la novena semana de las redes sociales y vamos a hablar de gastronomía. En estas horas no sé si es bueno, no me doy cuenta yo que el horario, pero la hora de comida no es muy bueno. Ya tenemos ya hambre. Bueno, en la mesa tenemos a Eduardo, que sustituye a Eduardo Rodríguez, que ya habíamos tenido antes de ponente, que es el director general de Cultura y Turismo de La Rioja, que sustituye a Jaime, que se ha tenido que ir a Jaime López Incheri. Tenemos a Sonia Andrino, que es la redactora jefe del norte de Castilla. Tenemos a Chelo Miñana, que es la responsable del turismo de Mata Romera, que lo acabamos de escuchar ahora. Y tenemos a Francisco Fuentes de Alimentos de Valladolid. Y el tema de la mesa redonda es gastronomía. Vamos a hacerlo sin preguntas que puedan ser interesantes y a ver cuál es la opinión de todos estos expertos en gastronomía. Y si vosotros tenéis alguna pregunta durante la mesa redonda, levantéis la mano, hacéis la pregunta y que nos la contesten ellos, que son los que saben. Bueno, la primera pregunta que quería haceros es, bueno, vivimos en un boom de la gastronomía, solo hay que ver la cantidad de programas, blogueros y demás que tienen que ver con comida. ¿Se ha ido mal a la noticia? Se ha ido el barrio social. Se ha ido la política. ¿A qué razones queréis que se debe el éxito actual de la gastronomía en todos los medios, en la sociedad y demás? Y si creéis que ha llegado ya a la cima de lo que puede llegar la gastronomía, si te has entrenado por ti, Sonia, y vamos. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a Alfredo. Gracias por la TV, por dejarme participar en esta mesa e intentar aportar lo poquito que yo sepa de este sector. ¿A qué creo que se debe, según? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, al propio espectáculo que le ha concedido la televisión y sobre todo a los cocineros vascos también, obviamente que se dicen en el país vasco con los cocineros. Y a partir de ahí, pues sobre todo y fundamentalmente, insisto, el apoyo televisivo que se le ha empezado, que se le empezó a dar a la gastronomía. Primero con los profesionales enseñándonos a cocinar desde casa y luego ya todo lo que ha venido en cadena de programas que se cubrieten en algo más que enseñar a cocinar o aprender a cocinar. Esto que es espectacular. Que lo han sabido aprovechar muy bien. Yo creo que todo esto es como del marketing. De hecho, hay muchísimos profesionales que más que cocina son marketing y lo están explotando perfectamente. Y yo creo que un poco responde a eso. Sin olvidar, claro, que lo que es la gastronomía y lo que supone la gastronomía es un producto, si me permitís, delicioso, ¿no? Que ya se lo puedo decir. Es atractivo a quien no le gusta comer, ¿no? Y la segunda parte es si crees que han llegado al pulmón, a la cima, que luego irá bajando o todavía le des recorrido. Bueno, yo creo que estamos en un momento que empieza a... Pero claro, esto es una opinión muy personal. A mí me empieza a saturar. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que vemos que el salto del punto de audiencia de este tipo de programas sigue estando arriba, pues se supone que debe de tener... No sé si tendrá algo más recorrido, pero por lo menos a la gente le gusta. Entonces, todavía a lo mejor quede parte del espacio. Bueno, pues básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Sonia. Yo creo que la gran ventaja de todo este boom de los programas de televisión y también, por qué no decirlo, de lo que es supuesto la aparición de las redes sociales y el que todos compartamos lo que comemos, lo que cocinamos, lo que nos gusta, pues eso le ha venido muy bien a la gastronomía. Le ha venido realmente bien. ¿Podemos hartar? Pues yo creo que sí, que en cierta medida sí. Hay que ver un poco los límites de hasta dónde se puede llegar, pero es indudable que ha venido muy bien para la gastronomía y lo que yo aquí represento para los productos agroalimentarios. Pues estamos dando mucha visibilidad a productos agroalimentarios que llevan toda la vida y que gracias a su incorporación a la cocina o al mundo de la gastronomía pues están viviendo una etapa ahora mismo también muy buena, muy buena. O sea que para ser positivos y por analizar el tema desde el punto de vista de aprovechar las oportunidades yo creo que ha sido muy bueno y que esto va a seguir. Yo creo que va a seguir. Yo indudablemente creo que la televisión tiene mucho que ver y creo que el kit del éxito es que sea una cosa tan popular. Todo el mundo tiene cocina y alimentos en su casa, entonces ver eso en la tele, al final trasladas un poco, o se meten un poco en tu cocina. Y yo creo que ese punto popular que tiene la gastronomía, porque está por todas partes, aquí en Castellaveo como en La Rioja, porque yo pensaba que era Castellaveo porque estoy aquí, no es que me he ido a La Rioja y también la gastronomía es una cosa que se mete en los poros de cualquiera y forma parte de la cultura, forma parte del turismo, forma parte de todo. Entonces el aupar es un poco y hacerlo más visible y a través de la televisión indudablemente ha hecho que se... Yo creo que tiene una parte buena, que ha sido muy bueno, también a nivel de gastronomía profesional creo que tiene una parte mala, porque no se entienden determinadas cosas, pero indudablemente que haya tanto un... Nosotros, por ejemplo, no teníamos... Alguien me preguntaba antes que cómo decidíamos de todas nuestras líneas, cuáles tenían redes sociales propias o no. El restaurante es una de las líneas de negocio que Javi ha decidido que va a tener Instagram propio, en la fotografía, porque efectivamente llama la atención. Es muy visual y va muy en el concepto este de tiempos de redes sociales y de cómo se mueve el mundo ahora. Eduardo. Yo a la hora de gastronomía, y ya no solo como el director general de cultura y turismo, prefiero hablar de cultura gastronómica. Yo creo que ha estado siempre presente. En estos momentos probablemente lo tenemos en un momento de explosión y espléndido, pero todos hemos seguido a hablar y además han sido la señas de identidad de determinados países como Francia. En estos momentos, además, al otro lado del charco, la cocina peruana y todo aquello que aporta. Y se han dado una confluencia de todos los elementos. En estos momentos, algunas de las fotografías y toda la parte de tecnología se mueve alrededor. Yo ya no quiero hablar solo de televisión, porque hablo el principal diario de nuestra región y tiene todo un suplemento de degusta que de vez en cuando puede ser entre 10 y 12 páginas y todo aquello que hay allí. Prácticamente cada uno de los cocineros quiere dar lo mejor de sí y de vez en cuando lo que sí que considero, y en este caso a lo mejor estoy abriendo otra parte del debate, es que nos empezamos a desenfocar de aquello que son nuestros productos y el alimento que tenemos en la región y entonces nos encontramos prácticamente en casi todos los negocios con un tartar de atún o con determinados platos y de vez en cuando resulta difícil aquella cocina más tradicional o la parte de verdura. ¿Y hasta qué punto cansa? Pues yo diría que en estos momentos poco. Es más, la cultura gastronómica de vez en cuando es bastante y ocupa muchas más páginas que la cultura cinematográfica, no digamos la ópera, en estos momentos en el que hay más formación, ha entrado la cocina dentro de las universidades, más medios y le siguen todos los sectores. Yo me encuentro con algunos alfareos que en estos momentos diseñan vajillas, concretamente para un determinado plato, y esto hace que sea singular y además que en la cocina también ha entrado mucho de la poesía y de todo lo que comentamos del marketing. Algunos de las denominaciones de los platos o en nombre de la inspiración de alguno de los menús es prácticamente un poema para todos los sentidos. Yo creo que otra consecuencia es que se ha democratizado mucho el mundo de la cocina y de la gastronomía. Porque leía, preparando un poco por la jornada de hoy, leía el otro día que alrededor del 70% de la gente que va a un restaurante lo primero que hace antes de comer es hacer una fotografía. Y eso lo comparte, opina de ello, y eso al final está generando tendencia. Eso hace unos años no era así. El cocinero estaba en su altar, ni a los platos, todo lo venerábamos, todos hacíamos... Y ahora se ha democratizado mucho el proceso. Ahora el consumidor ha pasado a ser, a adueñarse casi de la situación. Porque con toda la eclosión de las redes sociales y de los comentarios y tal, el consumidor ha pasado a ser casi el que dirige el que dirige el tema. Entonces eso es muy importante. Es muy importante, es una oportunidad, pero también se da origen a, digamos, a pequeñas injusticias cuando alguien quiere criticar a un profesional determinado o a un restaurante. Entonces ahí es un poco el límite continuo que tenemos en las redes sociales, no solo en la gastronomía, sino en cualquier actividad. Es decir, hasta qué punto toda esa libertad que te da las redes sociales para opinar, para poner comentarios, incluso con identidades que no son reales, puede perjudicar también a profesionales que están trabajando. Eso creo que es un tema que también es importante. El cliente siempre es el que tiene la razón y el cliente es el que decide lo que quiere comprar. Con lo cual, quizás, en el tema del marketing, está ocurriendo lo que debiera haber ocurrido desde el principio. Porque antes, yo como no soy experto en gastronomía, pero sí voy a comer, antes era el cocinero el que te ponía lo que le daba la gana. Y ahora soy yo el que decido qué es lo que quiero presionando de esa manera. Habéis comentado, digamos, cosas... Pues yo a veces he oído... A mí me cabría mucho que los cocineros con esto y el anselín, algunos de ellos dirán que pierden dinero en su negocio. Yo es una cosa que no puedo entender. Si pierdo el dinero, cerrarlo. Así de claro. ¿Por qué te lo crees? No, no, yo no me lo creo porque luego lo ganan de otra manera. Seguramente en el negocio puede ser que sí. Eso te iba a decir. Pero lo ganan de otra manera. En temas mediáticos y demás. Y la siguiente pregunta es, ¿no crees que esto se nos ha ido un poco de las manos? Es decir, ese, digamos, foto típica que no traes, el guisante puesto en el centro de un plato y le llaman de una manera así, te cobran 100 pavos por el plato. ¿No crees que esto se nos ha ido un poco de las... o se nos está yendo un poco de las manos? Yo creo que al final es con eso. Yo creo que al final eso genera tendencia está generando consumo, hay gente que imita esas creaciones, algunas veces vemos propuestas realmente esperpénticas, porque hay que decirlo, pero yo creo que al final siempre es bueno, es positivo. Es verdad que el Estrella Michelin, el discurso que tú has dicho es habitual. Yo pierdo dinero con mi restaurante, lo que pasa que gana mucho dinero con otras cosas. Por ejemplo, con la gente que va a prender a sus cocinas, que pagan por estar allí o... Si me permites una... Esto es una tontería, lo que voy a contar y es una anécdota, pero yo he ido a hacer un reportaje a un restaurante con Estrella Michelin. ¿Qué no vas a decir? No, pues no, no. Y visitando el restaurante, de repente, oh, sorpresa, abrió un armario y sacó un sobre lleno de billetes. Literal. ¿Qué no vas a hacer con eso ahí? Ah, pues no sé qué, hemos hecho una caja ayer, nos dice, ¿por qué no? Sí, sí, ha sido a partir de además de tener la Estrella Michelin cuando aquello subió. O sea, ya el propio reconocimiento, lo de pérdida del dinero, lo tiene un poco ajustado. Y luego lo de las creaciones. Bueno, pues comparto la mitad contigo, Kiko, porque cuando la cocina deja de ser buche y empieza a hacer marketing y espectáculo y aire y emociones y algo tan etéreo y tal, ojo, yo creo que tiene que haber un límite, ¿no? Busquemos el punto, el equilibrio, porque ni una cosa ni la otra, ¿no? No nos cuerdamos tampoco en estas universidades y en magníficas fotos que luego subimos cuando los restos son que me voy con un hambre a casa, que vale, está muy bien para ir una vez, pero a lo mejor luego ya no vuelves. De hecho, hay muchos restaurantes que pasa eso. Vas una vez, te sacan el dinero y no vuelves. O sea, que al final, pues yo creo que buscaría el punto de equilibrio y en eso solo un apunte más. Yo haría, y tiene que ver con lo que tú haces, una llamada de verdad al respecto del producto. Porque muchas veces en esos espectáculos culinarios se nos olvida dónde está el producto y la esencia y el sabor. Entonces, pues también recuperaría un poco la defensa del producto de verdad. No sé si se desdibuja o no por perder los alimentos de la tierra, que ahora hay que conjugar las dos cosas, pero que la esencia del plato y de la foto sea lo que sabe bien, no el aire de lo que puedes imaginarte que llegas a ver bien. Hablo desde, a lo mejor desde la ignorancia, que tampoco te pongo. Yo diciendo la gestión del cliente es muy complicada. Muy complicada porque ya no hablamos de lo que pones en el plato. Un plato de la alfabella, que les preguntaba, el lugar me puede costar 20 o 30 euros cuando te metes a esos niveles. Ahí ya no estamos hablando de comida. Yo creo que sí que tiene que haber un límite, pero hay una parte muy buena. Una vez discutía yo con alguien que teníamos que democratizar la gastronomía y que no valía la pena nunca pagar a partir de 60 o 80 euros. Si nadie se atrevió a tener venus de 80 o 60 euros, seguramente los asociados de alimentos de Valladolid la mitad no podrían vender sus productos a restaurar. Un menú de 10 euros no puede llevar unos espárragos de pudela de horadero y no pueden usar el pichón de tal, no pueden usar la mantequilla de hilos que es el pequeño productor. Y es así. O sea, los costes de todo el producto artesano en zonas rurales son muy altos. Eso trasladado, si no fuera por este tipo de cocina, yo la gastronomía de La Rioja la conozco menos. Todos los restaurantes, yo te diría que el 98% de los restaurantes de alta gastronomía que hay en Castilla y León son restaurantes de la provincia. Hay pocos inventos. Yo no sé si es por descendencia. Hay unos más que tiendan a más francés, hay otros que tiran más por la limpieza del producto. Pero aquí no tenemos... O sea, te tienes que situar en una gama media de gente que quiere inventar y parecerse a, pero verdaderamente los que son profesionales y los que están en ese nivel, ya te digo, a lo mejor se me escapa alguno, pero yo, todos los que pienso ahora de gama alta tienen un respeto por el producto al final. Sí, la base de su cocina es el producto autóctono, su gran mayoría. Efectivamente. Ahora sí, que te cueste un guisante de la isla de, no sé dónde, más que uno de Tudela, seguro porque solo el que venga para acá ya cuesta más. Entonces esas pueden ser, ahí es donde tenemos que a lo mejor encontrar un poco el límite. O sea, hasta cuánto se nos tiene que ir la pinza para que alguien aprecie que es que el guisante de lágrima de Tudela no vale y tenemos que traer uno de una isla jamaicana. Yo creo que ahí es el... Ese es un poco el... Si me dejas una pregunta, ¿quién dice que algo es caro? El mercado. Que si tú has comido bien y tienes el mejor producto, posiblemente 80 euros, se te quede corto. Depende de lo que hayas comido. El problema es cuando sales con hambre y has pagado. Cuando decía lo del guisante que siempre viene y viene es por ir a... O sea, por ir a máximo. Es decir, cuando tú tienes figuras como Vera Sategui o en su día Ferran Adrià que trabaja con productos nuestros, productos nuestros de Valladolid, de la provincia, y te ponen arriba, eso siempre es bueno. Otra cosa es que luego veas la carta de Vera Sategui por un pichón asado con relleno de foa y tal, que es una pieza, como os podéis imaginar, pues de este tamaño, en su carta lo tenga 70 euros. Pero eso, yo creo que al final es muy bueno. ¿Yo voy a ir a ese restaurante? Posiblemente no. No creo que esté... Son 300 y pico euros de menú. Pero que él sitúe al pichón de Tierra Campos ahí, pues imagínate lo que supone. Igual que en su día, Ferran Adrià, cuando vino a Peña que le dijo que los mejores espárragos eran los de Pibera de Verde. En eso ayuda mucho. Ayuda mucho las grandes figuras y por hablar de algo que estamos aquí hoy, ayuda mucho toda la comunicación que seamos capaces de poner en marcha gracias a esas, digamos, llamadas de los top. Eso, imaginaros para productos como los nuestros lo que supone, que alguien como Chicote el otro día, por ejemplo, cuando fuimos a Valencia a hacer una promoción de alimentos de la red en la Copa de Río Rubí, pues nos preguntaba por un chorizo en concreto que llevamos, que es de Montemayor de Pirilla y se quiere poner en contacto con él para comprar el chorizo. Claro, eso es una cadena. En el momento que un figura de esos... Publicidad. Claro. Que luego el chorizo lo presente en una teja de no sé qué, así de pequeño, pues sí, desde luego a mí, sinceramente, como consumidor, me da un poco de... me parece un poco mentira. Lo digo a mí también. Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Es verdad. Yo en estos momentos y en esta mesa redonda la verdad es que lo que vemos es que prácticamente nos parece que nos entra todo con goleadas a nivel de comunicación, pero seguramente que tenemos que diferenciar entre aquello que es muy innovación, la parte de la imagen no tenemos justamente en la punta, es decir, ese mensaje que tenemos que hacer, el consumidor, el turista, el cliente de vez en cuando puede en determinados momentos tener un lujo de ese plato que de vez en cuando es con esas pinzas casi de distribuir para construirlo como si fuera una obra de arte y considero que es muy bueno que en el 2018 estemos hablando ya de artesanía y de cuidado y que tengamos estas fotos, pero a la vez la tendencia yo sin lugar a dudas porque somos muy pendulares en nuestro país es hacia mirar a esos productos de cada una de las zonas aquello que realmente es auténtico y de vez en cuando eso es el mayor lujo esos productos de huerta totalmente ecológicos con sabor cuidados que te llevan a la parte del pasado que están mimados que están respetados que cuando alguien va a un determinado territorio además de encontrarte con una cocina universal se puede encontrar con ese tipo de cocina y que tiene que ir conviviendo todo pero es que yo lo veo por nuestra propia tierra otra fotografía más de unas patatas patatas con frito o patatas a la riojana o bacalao a la riojana y demás dice muy poco pero cuando estamos hablando de construcciones y de determinados elementos pues parece que lo presenta el consumidor lo prueba y está la parte de ejercicio de ser noticia y cuando compruebas que al lado de ese cocido de la abuela que ocurre en determinados lugares como el propio Madrid que se ha vuelto a ese cocido madrileño pues te das cuenta que no tiene nada que ver lo de primero separó absolutamente todo se trabajan en la cocina miles de horas para después tiene unas instrucciones de uso que de vez en cuando como se falle exclusivamente en una de las temperaturas de uno de los productos en la combinación no se parece en aquello que se había puesto a fuego lento y con buen producto yo creo que son estos movimientos que cuando además hablan o te sitúan como cocinero pues dices he sido noticia bienvenido me siguen y sobre todo nos pasa a todos nosotros cuando formamos cuando hay algo que te deslumbra y sobre todo eso está ocurriendo en las escuelas de hostelería y en las universidades pues por eso se van a todos esos platos de productos tan alejados a lo que es nuestra cocina como la quinoa por poner algún ejemplo que ahora pues prácticamente si no tienes un plato de quinoa dentro de tu restaurante o una lenteja que desde luego no la hemos visto cultivada en ninguno de los sitios de nuestro país pues parece que no puedes tener una cocina a la altura de aquellos que te van a vivir cuando nos vienen turistas extranjeros cuando nos viene buena parte del turismo nacional no está buscando eso vamos por allá nosotros a Valencia y probablemente queremos ese arroz o vamos al cante ese aparillo si hay un tema que has introducido que me parece muy interesante y que yo hace tiempo en unas jornadas sobre sobre desarrollo rural comentó un francés que trabajaba en Europa en problemas de desarrollo rural que es el concepto de innovación en el mundo rural el concepto de innovación precisamente puede venir dado por recuperar y por poner en valor los productos autóctonos y en este caso las recetas de toda la vida y eso es un poco una apuesta que yo creo que se está llevando a cabo desde muchas provincias regiones y desde muchos incluso desde muchos cocineros digamos de estos top o famosos es volver a recuperar esas recetas de toda la vida como un concepto innovador también porque además eso entronca mucho con las pequeñas empresas agroalimentarias que hay en muchos territorios que además son fundamentales para que el medio rural siga ahí y que tienen unos productos buenísimos y por eso coincido contigo en que estamos viviendo una época en que el que no tiene quinoa no sé qué el que no hace habéis hablado antes de los tartares de los ceviches es decir podemos hacer un ejercicio ahora mismo los que estamos en esta sala y seguramente saquemos una carta de un restaurante y acertemos por si tiene 20 platos acertemos más de la mitad y podríamos estar en 20 locales de Beaudit con todos los respetos hacia el profesional no, 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 sí pero la alta gastronomía no va a hay que vender la innovación en la alta gastronomía depende a eso la innovación son técnicas de desgrasado para que lo tradicional siga siendo tradicional pero más saludable porque tenemos una tendencia general yo creo que la alta cocina es eso todo lo que estamos hablando de las cartas iguales de las copias de las finoas esto es una gama es un poco como el boom después de Ferranadería que todo el mundo quería hacer nada Ferranadería fue uno Ferranadería sabía hacer lo que sabía hacer y luego nos hemos dedicado todos en una gama media a mal copiar que es lo malo lo malo para la gastronomía es mal copiar yo creo que ahora podemos vivir o estamos viviendo o estamos empezando a vivir no sé si estéis de acuerdo el proceso contrario es decir estamos volviendo a que todo el mundo tenga los callos a que todo el mundo tenga tal eso a nosotros nos viene muy bien yo hablo como alimento de la línea nos viene muy bien pero a ver hay un término medio también o sea todo el mundo ahora dice bueno pues todo el mundo tiene que tener una tortilla de patata bueno estamos un poco en el proceso creo yo yo hablo ya también como consumidor de que la gente se ha hartado un poco de todas estas elaboraciones y quiere volver a la cuchara o a un plato tradicional o a un buen queso o tal eso a nosotros nos viene fenomenal yo a muchos restauradores de Baralí que son amigos míos se lo he dicho muchas veces digo ¿por qué no pones unos huevos fritos? porque es que me ofrece todo el mundo no huevos un huevo fritos huevos no ni rotos fritos o sea un huevo estoy harto de cambiar un poco de tercio hablando de esto yo la primera vez que probé la tortilla de patata deconstruida de Paco Roncero que es muy famosa no la he vuelto a probar nunca más o sea en copa bueno eso es una tortilla llámelo usted como quiera pero no me lo llame tortilla de patata porque es que me desvirtuó esa es mi percepción personal pero bueno vamos a hablar de otro tema ¿qué influencia creéis que tiene la gastronomía del turismo o si existe el gastroturismo si hemos visto que el endoturismo existe no sé si el vino forma parte de la gastronomía yo creo que sí pero si existe gastroturismo o qué influencia tiene la gastronomía en las tendencias de turismo sobre todo aquí en zonas de interior como pueda ser Castilla y León o como pueda ser la Rioja consideramos que totalmente yo opino como tú el endoturismo es gastronomía solo que la parte un poco que se debe en Madrid y en estos momentos pues buena parte de las experiencias o lo que va a quedar de un territorio es además de aquello que has visto las actividades que has realizado cómo te has movido y sobre todo lo mejor que tenemos nosotros como país es el estilo de vida buena parte de la gastronomía probablemente en estos momentos es por el estilo de vida que tenemos por lo que se comparte celebrar algo es comer en muchísimos casos bueno yo creo que es algo sinceramente que es casi evidente la mayoría y los datos estadísticos de la gente que decide su viaje por dónde comer o dónde cenar es abrumador sobre todo en destinos digamos cortos fines de semana no estoy hablando de las vacaciones o que cada vez por cierto son más cortas yo creo que estamos viviendo esta semana el concurso de pinchos de Valladolid o el concurso nacional que a lo mejor digamos que es un referente todavía más grande da gusto ver Valladolid de gente con el mapa buscando los locales y tal es una auténtica maravilla o sea sí por supuesto a principio del año pasado se presentó en Madrid había pedido a la OMC la consulta del turismo había pedido un estudio sobre turismo gastronomía a nivel mundial que lo hizo precisamente en la empresa de Valladolid que desperta en estudios y entonces se reflejaba que el astroturismo por sí mismo no o sea no alcanzaba cotas pero sin duda alguna era el complemento más importante a todo el astroturismo yo creo si no me recuerdo mal la cifra ronda los 400 millones de euros lo que la gastronomía deja en Castilla y León al año más o menos un poco más eso ya da una idea de lo que la gente se basta solo por venir a disfrutar de la gastronomía que tiene Castilla y León son datos aproximados no recuerdo la cifra exacta pero yo creo que ya al margen de la estadística la propia percepción personal y yo creo que el auditorio que estamos aquí tenemos más o menos una franja de edad parecida a medida que te vas haciendo mayor cuando organizas lo que decís escapadas cortas o escapadas largas da igual siempre buscas algún sitio en el que puedas disfrutar también de eso con lo cual al margen de que se refleje o no exactamente sí que es algo que nos motiva para hacer turismo y luego el hecho de que haya surjan herramientas y hay muchísima gente que compra en enero la vía Michelin y que se pasa el año canchando restaurantes en un sitio que se mueve por ir conociendo y por ir ampliando el conocimiento de los gastronómicos por lo cual yo creo que es un motor fundamental que a lo mejor esencia misma de turismo gastronómico no sé si tiene o no tiene entidad pero vamos que es una realidad yo creo que yo me acuerdo mira al libro de lo que dices me acuerdo cuando tuvo la estrella Jesús Ramiro ¿se acordáis? en el Museo de la Ciencia yo me acuerdo una vez que estuve yo creo que era un miércoles o un jueves y lo tenía lleno de gente joven muy joven y yo no conocía a nadie en Valladolid es una ciudad grande pero más o menos nos conocemos o entras en un comedor y es raro que no conozcas a alguien y le dije a Jesús digo oye esta gente ¿dónde es? pero no conozco a nadie y dice son clientes Estrella Michelin es un perfil de gente joven porque es disituante que va tachando y viaja conociendo el motivo del viaje es conocer todas las restaurantes que tienen y luego al margen de eso pues apuntando en esto Campastero ¿qué habitantes tiene Campastero? para 500 500, 600 un martes ni una mesa libre en el manis para comer lechazo yo creo que el ejemplo más flagrante son los pinchos del hechazo de Traspinero Traspinero no tiene otra cosa que su restaurante pero tienes que ir además no es que pases por no tienes nada o sea vas directamente o no es algo que pases siempre lleno y no solo los fines de semana que por eso digo que son martes hablando de la de la semana de los pinchos de Valladolid ayer estuvimos comiendo éramos 7 o 8 no os voy a decir dónde pero fuimos a comer la comida estupenda y nos ofrecieron el pincho de la semana bueno pues tuvimos serios problemas para comerlo o sea no porque no estuviera bueno estaba bueno pero es que o sea imposible comerlo sin que se te despanzurrara sin que te digo bien o no te digo eso nos pasó ayer o sea yo creo que yo tengo la sensación como consumidor que a veces se nos va de las de las manos aparte romper normas un pincho tiene que ser en dos bocados y poder comer no no si este se llamaba dos bocados hay que contarlo bien en el tema del pincho yo sé que se lo que comiste era un pincho para celíacos si el tema de la innovación llega a tantos sitios como este por ejemplo si era la harina la habían hecho para celíacos la corteza era demasiado dura pero se espachurraba la gelatina si nosotros le dimos el feedback diciendo bueno el pincho estaba de sabor muy bueno pero tuvimos problemas para comerlo y eso que yo fui el único que lo comió tenías una pregunta a ver si eres el común y tienes el sitio que ya te lo ha dicho más gente o os digo el restaurante es el restaurante María que está aquí al lado no le ha pasado nada si nos lo explicó luego la camarera la chica nos lo explicó pero el que sea celíaco se va a comer el pincho como mal es decir una cosa es que se coma con la mano que puedo entenderlo a mi por ejemplo las croquetas me gusta comerlas con la mano no me gusta comerlas con tenedor pero pero digamos cuando le vas a comer que se espachurre y demás el pincho era muy bonito el sabor era muy bonito pero la usabilidad digamos la experiencia del usuario pues no era tan bonita que supongo que lo irán puliendo y demás con el tema un poco en la línea de lo que decía que se nos estaba yendo esto un poco de las manos tenía muchas más preguntas aquí pero bueno la última que voy a hacer por si quiere intervenir bien del público es ¿hacia dónde creéis que va el futuro? aunque ya habéis dado algunas pinceladas el futuro de la gastronomía en los próximos 3-5 años y qué es lo que vamos a vivir y por qué creéis hacia la pureza y la vuelta lo que ha comentado Eduardo o lo que estamos comentando un poco todo hacia la pureza hacia el buscar los productos más de cercanía que nunca hacia los pequeños productores va a seguir habiendo de todo efectivamente producto y menos quizá menos elaboración menos sofisticación y más más protagonismo del producto porque además como decía yo no me cito a mí porque no como decíamos al principio el consumidor ahora es el que el que tiene el que tiene el mando y el ambiente general porque lo estamos diciendo también es un poco de entre comillas estar un poco hartos de las voy a hablar en tono coloquial de las tonterías y ver el producto más presente en el plato lo que pasa que la tontería perdona insisto nos viene muy bien porque la tontería del trocito de pichón de Berasategui nos viene muy bien para ver aquí el pichón para vender aquí el pichón esto por favor o sea eso indudable yo creo que sí que yo creo que la vuelta a la esencia es un factor fundamental pero pero sin olvidarnos de la profesionalización por ambas tanto por la formación que además hay una cosa de la primera intervención de Eduardo que me producía satisfacción y es que cuando hablas de cultura gastronómica eso significa que detrás también hay una explicación por parte de las administraciones de la formación que es muy importante que los profesionales de la cocina están cada vez más formados y que el consumidor también estamos cada vez más formados entonces tenemos que llegar a conjugar ambos niveles y eso será pues lo que hablábamos más innovación más tecnología todo eso volviendo a la esencia o sea que el recorrido que tenemos pues yo ahora mismo no le veo límite sin perder por supuesto lo que es en el suelo con el valor del producto y esa potencia pero con las posibilidades de investigar y sobre todo porque cada vez van a estar más formados y nosotros consumidores vamos a ser cada vez más exigentes entonces vamos a jugar ambos intereses yo creo que estamos compartiendo todo comparto todos esos elementos que sea parte del producto y además hemos hablado antes del pasado o esa receta reinventarlo y además y considero que estamos en un momento tan espléndido 2018 y lo que nos viene por delante que cada vez tenemos una sociedad mejor formada y más espléndida que vamos a estar combinando continuamente los planos por un lado vamos a tener para muchos de los cocineros y de las familias la Thermomix ha sido una maquinaria y llegar la tecnología de forma cómoda para conseguir hacer costas como era a base de un sacrificio enorme pero a la vez hay otros elementos en el que prácticamente el ser un poco ticismiquis este dibujo esa parte de inspiración artística va 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 ingestando yo creo que vamos a tener todos todos esos elementos y una nota más yo estoy apreciando en alguno de los restaurantes por cocinar realmente cocino fatal y en casa como todas las familias viven muy rápido y de vez en cuando cada vez es mucho más cómodo ir a tu frutería tienes las ensaladas simplemente para ponerle el toque de tu aceite y demás pero sí que identifico y también cuando estás con amigos que probablemente algo que se estaba dejando estos últimos años un poco de lado va a estar en la cocina que va a ser el juego y la diversión y los pampantojos yo he tenido con alguno de nuestros amigos de los que le gustan y que en la rioja suele ser muy típico como aquí también esta zona del país vasco reunirte en sociedades gastronómicas pues una vez cada mes y que te veas todos los compañeros de carrera o de tu colegio profesional y la diversión que te parezca una cosa y sea otra esos pampantojos pues que va a estar dentro de los platos porque ya vamos viendo todo yo hemos llevado a una de las exposiciones universales de la rioja a un cocinero con un pintor para con mermeladas y productos de la rioja en este caso sacar un mural hoy hemos visto a Matarromeda en este caso verter y que quede ya una obra original subiendo como bache ya creo que sean creaciones yo creo que ahí lo tendremos y lo que sí que tenemos una cocina tan rica en nuestro país que a pesar de que a nivel internacional porque de vez en cuando cuando nos movemos a algunos de los países ver como nos ven es un poco decepcionante porque estás en determinadas partes de la sociedad alemana y salvo lo que es paella tortilla de patata toros y flamenco pues no llega mal así también en Inglaterra tenemos tal diversidad que eso sí que a mí me cuesta ver nosotros es que no es que seamos un continente y prácticamente cada una de nuestras regiones de España es un mundo gastronómico tienes 174 pueblos o tienes cada una de las familias que tienes que tienes su propia identidad culinaria y lo han ido mamando de abuelos de padres de ese producto de la tierra de aquello que llegaba hasta en regiones como las nuestras que son de interior y por ejemplo el bacalao seco o 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 en este caso y salado pues siempre ha formado parte de la vecina yo creo la inversión va a ser interesante también yo creo que en el foro que estamos había que hacer una llamada de atención para que la comunicación de estos profesionales hiciese por verdaderos profesionales de la comunicación porque hemos asistido muchas veces al cocinero que se convierte en community manager o al camarero que le dice el jefe que en sus ratos libres lleve la cuenta de Twitter y eso eso ha hecho mucho daño se ven publicaciones realmente lamentables bueno en todos los sectores pero por referirme al que estamos hablando yo creo que en la cuenta de un de un empresario de hostelería tiene que tener ya una parte destinada a un profesional de la comunicación no vale ya que el chaval que tu hijo que se maneja bien en internet o el mismo dueño o el mismo dueño o dinero bueno ahora os voy a dejar a ver si queréis hacer alguna pregunta que seguro que tenéis tenía aquí unas cuantas preguntas más pero no no nos va a dar tiempo a hablarlas curiosamente todo este bonde a la gastronomía se ha producido cuando si miráis en los 15 últimos años el gasto en comida de las familias ha descendido es decir en casa cada vez nos gastamos menos dinero en comer pero que eso lleva pasando que yo haya mirado los 15 últimos años y sin embargo en los restaurantes se está ocurriendo ahora ha habido una eclosión digamos en la gastronomía fuera de casa dentro de casa pues digamos a la mayoría un poco lo que comentaba Eduardo te compras el plato preparado te compras la ensalada le echas el aceite el vinagre lo que sea te lo comes y se acabó entonces yo creo que tendríamos que volver también a las casas un poco a la gastronomía también un clásico que no tengamos tanto tiempo pero lo dices en serio pero con el ritmo de vida que llevamos tú lo ves posible yo lo veo posible a ver hay una cosa que yo digo siempre que cuando alguien te dice que no tienes tiempo para hacer una cosa siempre es mentira por el tiempo tenemos todos y si otro lo puede hacer tú también lo tienes a hacer es que tengo diversas diferencias familiares contigo a ver si una cosa te interesa acabas encontrando tiempo para hacer yo el ejemplo que pongo siempre es ¿cuánto tiempo dedicabais a Whatsapp hace 8 años? nada porque no existía ¿cuánto tiempo dedicabais al smartphone hace 10 años? nada porque no existía ¿cuánto dedicáis ahora al smartphone? ¿a que dedicáis alguna horita al día o al Whatsapp? unos cuantos minutos al día ¿en qué parte de vuestra vida habéis dicho que no teníais tiempo para el Whatsapp porque no teníais tiempo para el smartphone? nunca ¿por qué? porque lo habéis integrado en vuestra vida pues ha parecido útil si eso os pareciera útil encontraríais el tiempo evidentemente quitándoselo a otras cosas ¿tenéis alguna pregunta que queréis hacer a la mesa? nada pues yo apunto una cosa que se me ha quedado lo voy a apuntar porque cuidado con ser demasiado puristas también con volver a la raíz porque nos pasaría un poco como con el mundo del vino está muy bien que en una ciudad haya un japonés alguien que invente alguien que tal porque no debemos olvidar nunca que hay una parte de la población que a lo mejor no tiene posibilidades de salir fuera para tomar un auténtico japonés entonces yo creo que toda es verdad que tenemos que volver y cuando hablamos en forros especializados hay una tendencia y es bueno volver a atar pero que haya gente que invente porque el mercado de todas formas solo lo va a poner en su sitio si sigue os iba a borrar tenías hay una pregunta bueno más que una pregunta es una pregunta para lo que habéis estado hablando antes de la de la administración de los temas de la administración que ha habido en los últimos tiempos en este mundo y el cliente siempre tiene la razón nosotros estamos como gente a un gran de conocimientos vulnerables y siempre es que yo no dije que el cliente tenía la razón sino que el cliente es el que manda es distinto totalmente distinto yo de hecho soy de los que digo que el cliente no siempre tiene la razón yo también lo pienso pero que el cliente es el que manda es innegociable si yo no voy a tu restaurante a tu restaurante no vende a un mayor cualquiera eso está claro pero lo que viene viviendo en todas las redes y demás a mí también pasa por ejemplo en congelado 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 y claro el cliente nosotros como compañeros tenemos el poder es cierto y está muy bien que tengamos esta forma de llegar a todo el mundo pero también tenemos que decir que todo poder lleva una responsabilidad y tenemos que ser responsables con lo que tenemos que muchas veces todos somos primarientes de la gente y de la gente social y nos creemos con derecho a decir lo que se nos hace con la cabeza que es un poco consecuente de todas formas yo en el tema de los restaurantes concretamente no deja de ser que está más expuesta a la opinión pero es que ese señor a lo mejor no va a su tipo de restaurante y lo va a decir igual a sus vecinos y al tanto lo que tú no lo escuchas entonces no te molesta pero al final no es más que un altavoz gente que no le gusta un restaurante o que ha dicho barbaridades de un restaurante en ese momento que lo ponen tripadvirus porque lo ves tú y se entera más gente pero es que si no lo diría igual a sus vecinos o sea lo que es el canal de redes sociales si lo escuchas tú o no lo escuchas el partido el partido ahora se juega así las reglas de juego son eso estás o no estás pero que antes pasaba igual lo que pasa que nosotros no lo íbamos pero pasaba exactamente era exactamente igual ese cliente no volverá pero es que posiblemente ese cliente no sea su restaurante estoy seguro estoy seguro de que no hemos creado una especie de nueva masa social que en vez de salir a pasárselo bien a cenar sale a buscar el payo al restaurante a ver si puede tocar en las narices amarga la cena a sus compañeros al camarero al dueño del establecimiento es que yo todos los lunes me desayuno con alguna mesa también nosotros tenemos un cliente que ha demandado a un personaje de estos a raíz de una factura de 28 euros que llevaba langostino divina se beben más de una botella de una persona y lo que se beben de más el cliente lo cobra a 6 euros para si tenemos la botella y el tío en todas las redes empieza con robo en navidad empieza con robo en navidad 28 euros yo tengo el caso de un restaurante que invitó a abandonar la sala al cliente con el aplauso general del resto de la sala y el cliente amenazando con el dedo en las redes nos veremos ¿qué le contesto? contéstale que en las redes no se vea claro que estáis viendo la negativa de recibir críticas no no pero por eso por eso por eso brutal de aprendizaje brutal el feedback que te dan las redes es brutal siempre te vas a encontrar uno que te critica por fastidiar por el melo hecho de fastidiar al tener la pregunta a ver Gracias. 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 Todas las críticas que tenía el restaurante eran negativas, todas, todas, eran vecinos cabreados, pues no te sé decir, pero es que si había 50 críticas todas eran malas y todos criticaban el producto, la atención y el precio, me voy, es decir, si solo ves una, pues todo el mundo entendemos que alguien se te ha cabreado, pues ese día o le has cabreado, que ha podido ocurrir, un día malo podemos tener todos, pero si todas las críticas son malas, bueno, Claro, vamos a terminar, los siguientes ponentes que es, vamos a poner un vídeo, bueno, alguna pregunta rápida en las redes, Rafael Peña dice, los teleres y comunidades deberían ver las críticas como oportunidades de mejora, si eso lo hemos estado comentando ya con algunas cosas que se han dicho, evidentemente el feedback que te dan las redes sociales es brutal, que siempre te vas a encontrar incluso chantajes, es decir, si te dais muchas cosas que o me rebajas o me regalan la comida o te pongo un 0, te pongo una crítica que te mueve, pero bueno, de todo ha venido la vida del señor y evidentemente el feedback que te dan las redes es brutal, gracias a la persona que ha hecho la pregunta. El vídeo, os he querido traer un ejemplo de lo que hemos venido hablando aquí, que es producto tradicional, producto ecológico de la provincia de Valladolid, cuatro productos ecológicos que están presentes en una cocina estrella Michelin, que es el trigo, que es el pichón de tierra de campos, aceite y verduras ecológicas, que presentamos en Madrid Fusión y le doy gracias a la organización por el momento de publicidad que nos hace. Bueno, es alimento de Valladolid, somos de Valladolid, con lo cual eso está, bueno, terminaos ya con el vídeo, ya dejamos a los siguientes comentes, que si no, pues nos vamos a ir de tiempo. La magia de la cocina no consiste más que en tomar lo que ya es mágico en sí mismo y hacer que evolucione sin dilatinar nada por el camino. La magia existe en el mundo, pero no todos somos capaces de verla y de criticarla. Nos rodea por todos lados. Valladolid y su provincia lo saben bien. Una magia silenciosa, tímida, pero brutal cuando se espera. Un mar sin mar de Castilla, una tierra de campos que se antoja infinita en cada uno de los productos que nos regalan. Todos los alimentos de Valladolid. Está en cada uno de los cientos de palomares que salpican esta tierra. En ese ubicado fruto que es el pichón. El mejor del mundo, dicen, el pichón de tierra de campo. Esa cria siempre resumarían. El pichón es muy tierno, tiene una carne muy digestiva, carne roja, carne de calma. Había de unos palomares de tierra de campo. Magia, al comprobar como un olivo viajero se enamoró de una espiga de trigo vallisoletana, decidió plantarse a su lado. Regalaba en su mejor fruto. La gente de oliva especial. Ha sido a orillas de Ríos Geva para convertir una pasión en oro auténtico. Gracias. 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 La magia es ver como de la nada, de tierra a valdía, son capaces de brotar semejante paleta de colores y de sabores. Productos de una huerta rica, desconocida, intensa y brutal. La magia, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con las manos, con los sentidos, con la experiencia, con el conocimiento de estos modernos alquimistas de los fogones. Con la sentidez de un pichón crecido en la hostela de Vigaleja de la Tierra de Campos, con la humildad de una sorparita argentina, cargadas con limo, con la sutil originalidad de la gente de oliva diferente. Con cualquiera de los productos que nacen de estas tierras. La lloril, su provincia. Bueno, pues con esto damos por concluida la mesa redonda. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Cristiano. Gracias, Cristiano. Y ahora, mientras va poniendo el micrófono Alex, vamos haciendo las presentaciones. Bueno, Alex va a continuar un poco lo que empezó ayer Isidro Tenorio. Isidro Tenorio, que cuando hablaba de estrategia en redes sociales, y estaba hablando de estrategia, de tácticas y muchas cosas, apareció en varias ocasiones la palabra omnicanalidad, la palabra transmedia y demás. Bueno, pues Alex nos va a dar una charla sobre turismo y redes sociales en un entorno omnicanal y transmedia en constante transformación. Vaya título. Sí. Me pongo aquí. Lo del título es porque de repente hoy manda un título y dice, pues venga, meto aquí todo un batiburrillo de cosas. Y además, porque es verdad que cada vez más, bueno, nos están hablando de omnicanalidad, multicanalidad, transformación digital y va por ahí. Me presento, soy Alex Rodríguez, soy el director del área digital de Atrevia. Atrevia es una constructora y agencia de marketing y comunicación. Estamos aquí representados por José Luis en Castilla y León. Estamos muy presentes en todo el territorio nacional y en toda Latinoamérica y trabajamos con clientes de todo tipo de sectores, incluyendo también el tema gastronómico, turístico, y bueno, también hasta de la administración pública, que todo lo que sea traer gente o llevar gente a sus sectores le interesa y mucho. No sé si tengo para pasar, para no pasar, pero porque tenía una presentación por enseñarosla, ¿vale? Y ir siguiendo un hilo conductor, pero por supuesto, pararme, que sea esto más un diálogo y que tenga ese elemento 2.0 permanente y encantado de recibir también vuestro feedback en cualquier momento. O sea, yo quiero hablar un poco de transformación, no de transformación digital, sino del momento de transformación que estamos viviendo en la comunicación del marketing donde cada vez más, aquí lo tengo, bueno, el elemento de las redes sociales, que es lo que me hicieron que íbamos a hablar, pues lo estábamos oyendo, es decir, una importancia y lo vemos a veces como una amenaza, lo vemos como un aliado, pero sí que tenemos en cuenta que forma parte, y tiene que formar parte de nuestra estrategia de comunicación y de marketing en mayor o menor medida. Bien, porque yo tengo que lanzarme, aquí y aquí, Dios mío, hiperconectado. ¿Hasta qué hora tengo? ¿A qué hora tengo que terminar? También he empezado a menos cuarto, también he empezado a menos cuarto, por eso pregunto, ¿a qué hora tengo que terminar? ¿Sigo tendrían que terminar a la misma hora? Vamos a darle ahí 10 minutitos más, 15 minutitos más, perfecto. Bueno, en un mundo de constante transformación, a ver, ¿para dónde va esto? Aquí, vale. Seguramente, gente como vosotros habéis oído hablar de, más metida en el mundo de comunicación y marketing, del manifiesto Cluetrain, esto tiene 20 años, el tema de los mercados son conversaciones, y aquí hemos hablado de las conversaciones, compañías que no dialoguen están abocadas al fracaso, es una constante permanente, que llevamos 20 años hablando de ello. Y siempre me gusta empezar por ahí, porque parece que es una realidad a la que estamos empezando a darnos cuenta de que existe, de que tengo que empezar a conversar, y no, no, de esto llevamos ya unos cuantos hablando bastante tiempo. Estamos en un momento de, en una nueva era, en la que el poder, y había algunas preguntas que hablaban de eso, de quién tiene el poder, lo tengo yo, lo tiene el cliente, bueno, está empezando a cambiar, y más vinculado a temas de micropoderes, bueno, vinculado a muchos, a muchas variables, como es, pues, un estado social que cambia, un modelo de percepción, no es lo mismo la generación Z, que los millennials, que los que superamos los 40, no tenemos nada que ver en la manera de abordar la comunicación, o la manera de establecer conversaciones, y de relacionarnos con las compañías, con los servicios, o entre las personas, o sea, hay gente, yo he visto a mi hija, haciendo musicalis, que es una nueva red social, que tiene una importancia bastante relevante, a nivel de crecimiento, con amigas suyas, en la misma habitación, y luego se las pasan, y lo ven, y no se han visto bailar, lo ven a través del móvil, cuando están en la misma habitación, pues esas cosas pasan, los modelos de comunicación, cambian, absolutamente, hay nuevos estados emocionales, el te creo, no te creo, yo entro en TripAdvisor, y te creo, o no te creo, en función, de la veracidad, que puede haber, lo que es una realidad, es que tenemos que estar, donde están nuestros clientes, y yo voy a hablaros un poco, desde el punto de vista, de las marcas, y de las compañías, pero relacionado, con cómo trabajan nuestros clientes, y ahí sí que es verdad, que se establece, una diferencia, me da la sensación, y estamos, intentando trabajar más, antes habéis hablado de experiencias, y de que el cliente, busca experiencias, pero las compañías, las marcas, las empresas, lo que buscamos es transmitir, un servicio, un producto, y vender ese producto, y ese servicio, y es verdad, que nuestro foco, tiene que estar ahí, en vender, si no vendemos, no vamos a conseguir, progresar, como compañía, pero el cliente, no busca, no busca el producto, o el servicio final, no busca la marca, está buscando, una experiencia, y a través de ella, llegará el producto, y las compañías, están intentando vender, un producto, y lo que están, cada vez más, es dándose cuenta, de que para vender ese producto, lo que tienen que llegar, es a vender una experiencia, por eso es, interesante, los casos, que hemos visto antes, aquí hay compañías, y organizaciones, de todo tipo, que se han dado cuenta, de este chip, nosotros trabajamos, desde hace tres años, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, llevándoles las redes sociales, tenemos, tengo un equipo, de community managers, en el propio ministerio, que trabajan, en dos ámbitos, el de la diplomacia digital, que es muy aburrido, pero también, en la parte de atención al ciudadano, y les hicimos, yo, es de los proyectos, más bonitos, en los que he trabajado, porque, les, puedes hacer ver, a una organización, como esta, que la, que, 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 que desde el punto de vista, del, del usuario, de redes sociales, pues es un mundo, que vive, con señores, que van con pajarita, y con mayordomos, con Ferrero Rocher, a decir, no, no, aquí cambia el mundo, en el momento, en el que tú puedes empezar, a hablar, con ellos, y dialogar con ellos, y transmitirles información, de una manera, adecuada, a sus necesidades, para empezar, puedes empezar a contestar, el, simplemente, hace tres años, con 40.000 seguidores, en Facebook, donde solo, mandaban mensajes, unidireccionales, sin esperar ninguna respuesta, poder empezar a contestar, hizo, que, el volumen de insultos, y, y, y todo tipo de barbaridades, que se contaban, en redes sociales, que eran muchas, cayese, en un 99%, 99%, sigue habiendo barbaridades, pero, pero, la propia comunidad, dice, oye, yo, del ministerio, espero que me resuelva, si tengo que ir a Vietnam, si me pongo una vacuna, si quiero venir a España, donde tengo, un consulado, ese tipo de respuestas, no se daban, pues, claro, que provocaba, pues, desde el Rajoy Capullo, por ser suave, a, sois todos una panda de, tal, bueno, pues, en el momento que contestas, y ves, el usuario, ve y percibe que hay alguien detrás, empieza a haber, un cambio, en la percepción del propio ministerio, hemos sacado hasta Instagram, vale, con un modelo también, de, de imagen distinto, ¿qué buscáis las compañías, cuando estáis en redes? es la notoriedad, ese awareness, o buscáis el engagement, la vinculación, realmente, al, a, a negocio, esa es una pregunta, que también os tenéis que hacer, al engagement, mi opinión, es que no, no se llega, si no hay notoriedad, la notoriedad, no quiere decir masiva, tienes que dirigirte a tu público, obviamente, y hacia ellos, generar cierta notoriedad, pero sin ella, no llegas al engagement, y el engagement, también te genera una notoriedad, cuando tienes un cliente, enfadado, te va a generar una notoriedad, seguramente negativa o positiva, con lo cual, en ese mundo, tenemos que convivir, como lo tenía previsto, seguramente estoy pensando, cuánto tiempo duran, los pequeños vídeos, y ejemplos que os he buscado, para, bueno, hablaros un poco de la evolución, y como no, he tenido oportunidad, de ver la charla de ayer, no sé hasta qué punto, me puedo repetir, vale, es verdad, que hemos pasado, de un entorno, donde, había poco, ningún feedback, y trabajábamos, en modelos, muy parecidos, a los de ahora, oye, yo pago, publicidad, tengo una parte de PR, de relaciones públicas, de comunicación, tengo mis propios comunicados, mis revistas, mis, mis herramientas, de marketing y comunicación, en un restaurante, tengo mi carta, y en mi carta, puedo contar muchas cosas, tengo mis mesas, tengo mis, mis propios empleados, vale, y obviamente, tengo el one to one, pero, eso, ahora ha pasado a un entorno, completamente, desmadrado, en el que hay cantidad, de posibilidades, de impacto, entre lo que es el cliente, y lo que es la marca, vale, todos somos marcas, vale, nosotros somos, también marcas personales, los cocineros, eh, había bastantes personas, vinculadas al mundo, de la restauración, me resulta siempre, muy raro hablar de restauración, porque mi madre, es restauradora, pero de cuadros, entonces, eh, lo de la restauración, para mí siempre han sido cocineros, eh, y no sé por qué, de repente, se llevó a ese terreno, pero bueno, esa, es una diserción, un poco, eh, fuera de lugar, pero, eh, es verdad que estamos, en un, en un, en un mundo, en el que, eh, nosotros como consumidores, vamos a internet, vamos al móvil, vamos a un restaurante, estamos en el mundo real, esto no es Matrix, estás yendo y viniendo, eh, entre el online y el offline, permanentemente, interactuando con muchas personas, y es verdad que, tenemos ya la capacidad, de hablar, pues eso, tuitearte con un ministro, yo me he tuiteado, yo no le conozco de nada, pero yo he tuiteado, con un ministro, y he visto que sí, que efectivamente, te puede contestar un ministro, eh, en Twitter, sin ningún problema, pues bueno, pues esas cosas, pasan, pues lo mismo con un cocinero, con un influencer, puedes mandarle, y ponerle un like, a Ferran Adrià, y que Ferran Adrià, te conteste, sobre esa pregunta hecha, bueno, pues estamos con, N mensajes movidos, a través de los entornos digitales, pero también, con una disgregación de públicos, absolutamente brutal, hemos pasado del target, y de otro tiro, a todo el mundo, a los distintos públicos, cada vez vamos afinando más, en eso de que, el cliente, y la persona, y el cliente, es único, y cada uno de nosotros, somos únicos, independientes, estamos en una nueva modelo, de consumidor, y de consumo, y de consumismo, donde, efectivamente nosotros, las nuevas generaciones, tienen maneras, completamente distintas, de consumir, a como la teníamos nosotros, o como la tenemos nosotros, a como la tenían nuestros padres, o nuestros abuelos, somos usuarios multipantallas, somos multitareas, y estamos además, con una capacidad de atención, muy limitada, sobre todo por el tiempo de dedicación, estamos tan sobreexpuestos, a impactos, que nuestra capacidad de atención, es muy limitada, es un estudio que habla, de que estamos recibiendo, 4.000 impactos, de comunicación al día, al día, 21 veces por hora, miramos el móvil, estáis todos con el móvil, y lo habéis mirado, más de 21 veces, la última hora, seguro, hemos subido la media aquí, y nuestra capacidad de atención, es muy muy limitada, en 5 segundos, si algo no nos interesa, si algo nos ha impactado, nos vamos, por eso, yo ahí, he llegado a mitad, de la charla de Jaime, hablado de Twitter, y a mí, Twitter, por el grado de atención, me interesa mucho, y creo que tiene una importancia, realmente importante, en el modelo de comunicación, porque es capaz todavía, de generar, y de trabajar, sobre los impactos, en el cortísimo plazo, y en la inmediatez, quien no entienda también, que es un canal, que vive desde la inmediatez, y que a la hora, ya no vale, absolutamente nada, lo he contado allí, pues también, bueno, pues seguramente, no entienda, bien el canal, no digo que Jaime no lo entienda, que lo entiende muy bien, y los trabaja muy bien, pero, cada uno tenemos nuestras prioridades, a mí Twitter, me sigue gustando mucho, desde un punto de vista, de acceder, a información inmediata, y en tiempo real, y de hecho, él mismo, ha puesto un gráfico, a continuación, que hablaba, de que los procesos, de atención al cliente, son mucho más rápidos, en Twitter, obviamente, que en Facebook, pero mucho más rápidos, es 21 horas, a 5 horas, la media, en procesos de atención, bueno, el tema de la escucha, de que tenemos que trabajar, la comunicación personalizada, e individualizada, y ese es un cambio también, modelo de percepción, que, cuando se hablaba antes, de que seguramente, tengamos que tirar, de profesionales de la comunicación, para trabajar la comunicación, de empresas pequeñas, yo creo que tiene que ver, por la capacidad de atención, que se le puede prestar a eso, necesitas dedicarle, mucho tiempo, y el cocinero, o el restaurador, tiene que dedicarle, dedicarse, a lo que sabe, a cocinar, y atender, tiene que tener una persona, que se dedica a atender, a sus públicos, y a sus consumidores, vale, desde un plano más amplio, a nivel estratégico, la notoriedad, o el posicionamiento, de las compañías, también, tener en cuenta, o tengamos en cuenta, que es, no sólo, donde yo estoy, y donde quiero estar, el posicionamiento, viene definido, por lo que dicen otros de mí, en donde me perciben, y donde quiero, que me perciban, y si esos planos, entre mi idea, y la idea, de los consumidores, no van alineadas, tengo, un grave problema, yo trabajaré, en conducir las percepciones, y ese será mi foco, pero tengo que conducirlas, alineadas, mi idea, de dónde quiero estar, con la idea, de dónde me perciben, los demás, todo eso, a nivel, estratégico, se trabaja, perdón, en una primera fase, que son los tres primeros puntos, la definición, de ese, de esos, marco conceptual, donde me muevo, ese foco, de dónde quiero estar, cómo quiero estar, por eso, el tema de las experiencias, el tema de qué territorios, tengo que tocar, yo, Matarromera, corrígeme, pero, es que, casi no habéis mencionado el vino, habéis mencionado experiencias, y la gente, y entender, que Matarromera, obviamente vende vino, pero, está vendiendo, muchas cosas más, por detrás, entendiendo muy bien, cuál es el relato, que quiere contar, y entendiendo, que tiene, todo tipo, de agentes, y de tipos de consumidores, y de públicos, muy distintos, y la manera de abordarlos, va a ser, muy distinta, y por eso, el uso de tantos canales, es relevante, y a partir de ahí, yo trabajo, primero, en el alineamiento interno, también se ha mencionado aquí, tienes que explicar a la gente, que no es, pues eso, contar, y hablar de taninos, porque nadie lo va a entender, por mucho que tú seas un experto en taninos, que hablar, de que el vino está bueno, pues, buscar ahí el equilibrio, para, internamente, entiendan, lo que estamos haciendo, desde comunicación, y desde marketing, porque vendemos, de una manera, un concepto, que seguramente, es mucho más complejo, tengo que entender ese concepto complejo, pero mi consumidor, no tiene por qué estar en ese plano, yo tengo que intentar transmitir esa idea, a partir de ahí, trabajar, la relación, la vinculación, cuáles son las plataformas, donde tengo que conectar con ellos, y por supuesto, buscar aliados, por eso trabajamos con influencers, porque busco la manera, de alinearme, con los influencers, y a partir de ahí, medir, y adaptarme, ¿vale? Yo me muevo, en ecosistemas, muy complejos, pero, bueno, al final, lo que buscamos, a la hora de trabajar, en comunicación, es trabajar con red, una red de seguridad, yo me busco aliados, me busco nodos, me busco redes, me busco canales, me busco soportes, para tener una red de seguridad, donde poder moverme, y si tengo un problema, poder solucionarlo, por eso, trabajar en TripAdvisor, en ampliar de 10 comentarios, a 100 comentarios, puede ser un buen modelo, porque dices, oye, si tengo 60 comentarios positivos, tengo ya una red de comentarios positivos, que la, tirando de pareto, dices, oye, pues la gente descartará los muy buenos, que serán de mis amigos íntimos, y de mi madre, y tirarán los muy malos, que serán de los vecinos cabreados, y me quedaré con el medio, y a lo mejor tengo un 3,7, pero es un 3,7, no es un 2, entonces, bueno, pues, para eso sirve trabajar con red, lo que estoy hablando, es que hemos pasado, de una estrategia, en donde yo, trabajo, pensando, en, oye, tengo estos mis canales, y ahora, trabajo poniendo en el centro, al consumidor, pero, de una manera omnicanal, y de verdad, están las compañías trabajando, le estoy dando unas patadas a esto, pero está, hay que, perdonar, trabajando de verdad en omnicanal, y ahí sí que os he traído, algunos, algunos ejemplos, que creo que queda un poquito para los ejemplos, bueno, comunicando, ¿para qué? Para vender más, ¿vale? Poniendo al consumidor en el centro, si yo pongo, al consumidor en el centro, y trabajo, pues primero, sobre medir el impacto, de cada una de mis acciones, en cada uno de mis canales, ¿cómo es, esa experiencia, en cada uno de los momentos? No es lo mismo, cuando uno se sienta, en mi restaurante, cuando uno va a mi hotel, cuando uno visita mi ciudad, que cuando uno lo cuenta, en las redes sociales, y puede interactuar con él, tengo que entender, que ahí tengo muchas maneras, de impactarle, y de trabajar la experiencia con él, por supuesto, entender, el comportamiento, y las preferencias, de cada uno de esos consumidores, y trabajando un poco, en la unicanalidad, a mí no me interesa, que vengan, y ya está, sino, me interesa, saber por qué vienen, que han venido, y que cuenten que han venido, y si lo cuentan bien, pues mucho mejor, ¿no? todo eso, para comunicar, y vender más, estoy yendo a otra pastilla, pero, bueno, os cuento un poco, cuatro, cuatro tendencias, un poco, que vemos, en el turismo, y que estamos trabajando, es verdad, que son casos, internacionales, menos el primero, pero creo que se adecua, muy bien, a entornos, locales, o, de poco conocidos, el primero, es que vivimos, en un mundo conectado, ¿vale? es un mundo, absolutamente, hiperconectado, y eso, me lleva también, a la omnicanalidad, y a la, y a la, y a entender, que cada vez, hay un deseo, por todos nosotros, veía el muro, y el wall, que tenéis aquí, y estáis todos conectados, tuiteando, sobre todo, lo que estoy contando, en vez de mandando mails, al jefe, o al, entiendo que es por ahí, pero que estáis, estáis, y estamos, absolutamente conectados, en un mundo, pasando información, colaborando, y buscando, la utilidad, de, de lo que, de por qué estamos aquí, estamos aquí, y le estáis buscando, una utilidad, de aprender, pues un poquito, de lo que pueda contaros, un tarugo de Madrid, que ha venido, con una serie de casos, bueno, pues, ese deseo, de transmitir, la vida en tiempo real, con Exótica, por ejemplo, es una agencia de viajes, de Barcelona, ellos la han trabajado, entendiendo, o poniéndose, en intentar conectar, al consumidor, que quiere irse de viaje, con el consumidor, que ya se ha ido de viaje, a través de Exótica, y dices, eso es posible, pues, Exótica lo ha conseguido, intentando entender, y formando una comunidad, de usuarios de Exótica, por supuesto, hay tecnología detrás, por supuesto, hay muchas acciones, de comunicación, y de marketing, pero es entender muy bien, lo que, los cursis, como los que nos dedicamos, al marketing, llamamos el Customer Journey, que es el caminito, que seguimos como clientes, y que cada vez, es más disperso, es que antes, el Journey del cliente, era, necesito esto, me voy a la agencia de viajes, y vuelvo, y me voy a la agencia de viajes, que tengo debajo, o necesito un traje, y me voy al corte inglés, y vuelvo, ese era nuestro Journey, y ahora, estamos, pues eso, hablando de múltiples impactos, es tan sencillo, como que un usuario, ve un mensaje, de Exótica, en redes sociales, puede estar, publicitado, o no publicitado, hay mil maneras, de llegar a un mensaje, no es el caso, pero yo veo, oye, pues un tema, de los fiordos noruegos, y me genera cierto interés, a través de estrategias, de remarketing, yo puedo, impactarle, en una publicidad, a los tres días, y Exótica, es lo que hace, le impacto, pero le hablo, de, oye, conoce, el norte de Europa, escandinavos, bálticos, viaja, tal, y, he llegado, a través de esa publicidad, por un post, que le di un like, he llegado a una publicidad, que me llega a una landing page, como esta, de esa landing page, el, el usuario, dice, oye, a mí lo que me mola es Noruega, es lo que me llama la atención, y, vuelvo a entrar, en una landing page, específica de Noruega, he ido al norte de Europa, a través de simplemente un post en Facebook, pero ya he navegado en la web, ya me estoy quedando los datos, hay posibilidades técnicas, para que la compañía, se quede con los datos, a través del remarketing, de cómo interactuar, una vez yo me he interesado por Noruega, y ya he entrado en un microsite, donde he dejado mis datos sobre Noruega, a los 15 días, vamos a darle tiempo al cliente, un viaje a Noruega, seguramente es una cosa, en la que uno se lo tiene que plantear, con cierta calma, pues le llega una newsletter, pero una newsletter, en la que solo le hablo de Noruega, y le hablo de Noruega, hablando de los comentarios, y de la valoración, de otros usuarios, de Exótica, que han viajado por Noruega, con lo cual, ya la valoración de Florentino, la valoración de Silvia, y la puntuación de Noruega, como el destino de viaje, ya empieza a calar, en el subconsciente de la persona, que contrata un verano en los fiordos, tres meses antes de viajar, pero esa información, exótica se la guarda, quedan tres meses hasta su viaje, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? pues por lo menos, cuidar al cliente, yo no le he dado el viaje, ya tienes los billetes, yo me olvido, no, yo le puedo mandar, 15 días antes de su viaje, información, generada por ellos, o generada por los clientes, y por los otros consumidores, que han viajado a Noruega, de cuáles son, y aquí tenemos, no sé si esto tiene, me da igual, pues eso, cuáles son los idiomas, cuáles son, cómo conseguir un visado, el tipo de moneda, cuáles son los restaurantes, información enriquecida, que 15 días antes del viaje, ya el consumidor empieza a estar nervioso, ya ha comprado el viaje de tres meses, pero, oye, ahora voy a empezar a planificármelo bien, ¿qué consigues con eso? generando comunidad, que la persona, por supuesto, en redes sociales, le puedes mandar mensajes directos, todo esto, puedes centralizarlo, desde una misma herramienta, es la ventaja, de la comunicación, y el marketing, que la persona, cuando va a Noruega, sube fotos, y las comparte, con su comunidad, de exótica, verdaderamente, es un cambio, en el modelo de percepción, este tipo de campañas, datos, ¿vale? 55% de tasa de apertura, el open rate duplicado, frente al resto de newsletter, que envía, de manera generalizada, click to open, cuando me llega la campaña, de un 28%, que es una verdadera barbaridad, CTO, un 20% por encima de la media, CTR, del 14%, es el triple, de lo que conseguían, con sus otras newsletters, y ventas directas, aumentan un 10%, que yo creo que cualquiera, que nos diga, que van a aumentar nuestras ventas, un 10%, compro, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso ha llevado, a distintos territorios, fomentando una comunidad, obviamente lleva un trabajo, lleva un tiempo, largo, pero consigue resultados, a través de esa automatización, de procesos, y entender muy bien, cómo se mueve mi cliente, por distintos entornos, interesante, bueno, el consumo libre de culpa, ¿no? También, antes he oído hablar, de la salud, el wellness, el medio ambiente, cada vez miramos más el planeta, con lo cual, también hay algunos, nuevos modelos de consumo, vinculados al turismo, ¿no? Os pongo este, y lo comentamos, si queréis. Me lo tienes que poner tú, ¿no? Bueno, esta chica tan maja, que está con una oveja, ¿vale? Tenía un sentimiento, de culpa, de decir, oye, ¿por qué, el territorio, donde yo vivo, y que es precioso, no aparece en Google? No puedes, no puedes estar, no está en Google, pues básicamente, porque ella vive, en las islas Feroe, y no hay manera, de meter un coche, en Google, pero yo puedo poner, con una cámara 360, puedo poner, y mapear, un centro comercial, una calle, una oficina, sin ningún problema. Esta chica lo que hizo, fue ponerlo, en cerca de 8000 ovejas, ¿vale? Y mapeó la isla. Hola, I'm Goudita, I think the Faroe Island, is the most beautiful place on earth, and I think it's sad, that I can't share it, with my friends abroad, Google Street View, has been all over you, even to the top of my flag, but never on the Faroe Island, so I decided to do it myself, I've put good in charge of the project, we walk Google Street View. In the Faroe Islands, there are twice as many sheep as people, and the Faroe Islands, originally even means, the Sheep Islands. It is one of the only places on earth, where they walk free in nature, and they get all around the islands. I have put a 360 camera, on the back of a sheep. It's like Street View, but with sheep. Sheep View 360. I have attached a mobile phone, and some solar panels, to the camera, so my sheep can walk around, and broadcast our beautiful islands. Most of the time, my sheep just like to walk around, and eat grass, and every minute, it takes a picture, that I can upload, to Street View. It works pretty good, and the sheep doesn't really notice it. I have uploaded the first pictures, to Google Street View, and you can find them on the map. and you can find them on the map of the island, and you can find them on the map of the island. Well, my house is beautiful, my isla is beautiful. The Islas Feroe has had a increase in the 1000% of the traffic of visitors, through that, obviously, it doesn't get her. Google puts it in all their communications, and says, look at how much more cool is to use my cameras. When Google, a world world, it transmits this, you get a success. But it's a brilliant idea, to say, what tools do I have to mapear my space, and transmit it, that I have a natural space, that I have a little cold, that I have a little cold, but that I am sure there is a lot of people that are interested in it. The here and the now, the permanent connectivity, the being attached to the networks, we are all the day attached, well, I also have to take it from there. This is a campaign, if you want, I will go directly to the videos. And if you have a rakene, and you and and you and Bueno, pues Wing It, Booking, ¿qué le interesa? Crear comunidad, crear comunidad, pero la comunidad no es la que le dice en Booking reserva un viaje, sino la que dice que ha estado en un viaje. Cuéntalo al mundo, te voy a dar miles de premios y te voy a convertir tus imágenes, las voy a convertir en GIFs, voy a jugar con ellas, vamos a crear contenido para crear más comunidad y que Booking esté permanentemente en ese espacio. El siguiente caso tiene que ver con, si queréis este lo dejo por si hay alguna pregunta, y dejo el del entretenimiento, el entender que hay otros públicos y otras maneras de transmitir, de conectar con mi público. Yo puedo tener un espacio y dices, ¿y esto a quién le interesa? ¿Cómo conecto yo con un público que necesito que venga a mi ciudad? ¿Conocéis Pokémon GO? No es un anuncio de Pokémon. 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 Bueno, efectivamente, es un anuncio de Basilea hecho por el Ayuntamiento de Basilea en Suiza. Yo ponía a los suizos como unos tíos bastante más aburridos que esto. Es una manera de contar y de llegar a un público distinto al que estás acostumbrado y de venderle una ciudad. El vídeo lo que nos enseña son los planos de los sitios más bonitos de Basilea, que no tengo el gusto de conocer, pero parece una ciudad bonita. Bueno, pues es una manera de abordar el contacto con nuevos públicos, con ideas muy sencillas. Y si queréis termino. Me han dejado muchas cosas en el tintero, pero no quiero acabar sin tirar del gran filósofo de mi generación, en el que abordéis o no las redes sociales, tiremos siempre por no intentarlo. Hazlo o no lo hagas. No pasa nada porque no estéis en digital, no estéis en redes sociales, pero desde luego no lo intentéis. No valen medias tintas. Si entras, entra con todas las de la ley. Así que nada, muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para Alex? Tienen hambre. En dos minutos os cuento un poco la agenda de mañana. Mañana es el tercer día de la semana de las redes. Espera, que me he perdido. Mañana empezamos. Bueno, a las seis cuartos son las inscripciones. A las seis y media empezamos ya con la primera ponencia. Es de Raúl Mosquera, que pertenece al INCIBE, el antiguo INDECO, que está aquí en León, al lado de casa. Que nos va a hablar de la importancia de la ciberseguridad. Ahora todos estamos en digital. Tenemos muchos datos en digital. Nos ocupamos de la seguridad. Bueno, no sé. Vale. Habréis visto con todo el tema de los ciberataques, del WannaCry y todo esto, que bueno, sí parece que nos hemos sensibilizado un poco más. Pero yo creo que estamos muy lejos de donde debiéramos de estar en ciberseguridad. Seguro que Raúl nos riñe un poco de lo que no hacemos. Luego tenemos a un videoblogger, que ya es la segunda vez que viene a la semana y que además es amigo mío, que se llama Diego Pons, que nos va a hablar un poco del crecimiento de Instagram. Luego tenemos a una persona que no conozco personalmente, pero seguro que mañana le daré un abrazo, como si le conociera de toda la vida, porque nos conocemos mucho a través de redes sociales, que es Andrés Pérez Ortega, que bajo mi punto de vista, y me ha leído yo creo que todos sus libros, es el mayor especialista en lengua de habla hispana, en temas de marca personal, que nos va a hablar de marca personal de verdad. Se está pasando un poco al lado oscuro, ahora no se lo he dicho todavía, pero yo le veo que se está como pasando al lado oscuro de la marca personal, pero es un crack, os aconsejo que leáis algo antes de verle de él. Luego vendrá Amelia, que Amelia es de aquí de Valladolid, trabaja en Atos, Atos es una de las grandes empresas de informática de todo el mundo, son 10.000 trabajadores, o sea que es muy pequeña, y yo vi una charla de Amelia hablando un poco de cómo habían implementado las redes sociales corporativas dentro de Atos, y qué resultados habían conseguido, sobre todo una reducción brutal del correo electrónico corporativo, con un aumento de la productividad. Bueno, nos va a contar un poco el uso de las redes sociales corporativas, le he dicho que nos cuento un poco el caso de Atos, que me parece, bueno, diréis, yo es que soy una micropime y no tengo 100.000 trabajadores, con Office 365, con el nuevo, podéis crearos unas redes sociales corporativas muy sencillitas, como comentaba yo, muy sencillitas, no, muy buenas, de manera muy sencilla, quería decir, pero realmente potentes, es lo que está utilizando ahora Renault con sus tropecientos mil trabajadores. Bueno, después de Amelia, nos vamos a encontrar con David de Matías, que es de la empresa Silverstorm, que nos va a hablar de las redes sociales, liderando el Growth Hacking, el Growth Hacking, vamos a decir que es marketing de alto impacto a bajo coste, podríamos definirlo de esa manera, y terminaremos con una mesa redonda, hablando un poco de deportes, patrocinio y redes sociales. Ahora que tenemos a los clubs de por aquí de Valladolid, que se han ganado en el rugby, que si se están jugando el ascenso a primera división en el fútbol, que si el balonmano está empezando a recuperar algo de lo que ya fue, recordaros del Michelin Valladolid, nos vamos a encontrar con Julio Torres, del Real Valladolid, Alejandro García, del Club Baloncesto Valladolid, Cayetano Cifuentes, del Club Balonmano Aula Valladolid, Santiago Toca, del Salvador, y Javier Gómez, Salamanca de Comercial ULSA, y luego lo que haré será presentaros la jornada de pasado mañana, donde tendremos el honor de tener al alcalde de la ciudad, que siempre es bueno que el alcalde venga a visitarnos. Pues muchas gracias y mañana más.